Este es mi canal de directos resubidos, suscríbete y deja un like o mañana morirá tu pelo Hola a todos, bienvenidos, welcome, hostia que estoy nervioso tío, me toca los huevos, que coño tengo que estar nervioso en mi habitación tío Ehm, oye que mi madre se ha representado con esto en casa, es la mejor, a chuparla, ahí está subido, bueno ya está, ya dejo el móvil para que hablemos, vale Va a ser imposible, vale, escuchadme bien, va a ser imposible que pueda agradecer todas las suscripciones O sea, es totalmente inviable hoy, vale, o sea, va a haber muchas, llevo muchos días sin hacer directo Ehm, lo siento, vale, el sofá, no, no, eso es una barbaridad, eso es una barbaridad todo lo que hay ahí tío Pero bueno, simplemente gracias y hasta aquí mi directo extra de las vacaciones, nos vemos chavales Ehm, a ver, cuantas cosas que hablar tío, cuantas cosas que hablar, ay, 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 no sé ni por dónde empezar tío ¿Qué os cuento tío? Ahora soy skater, me he ido, realmente me he ido dos semanas, no he vuelto aún Si es que este es un directo extra, como los que os dije en el vídeo de que me iba a ir un tiempecillo Que tengo pactado, porque es patrocinado este directo, no todo el directo, pero hay un momento en que os tengo que hacer un hashtag cut, vale Y yo lo tenía cerrado de hace tiempo, si no, no hubiese prendido, ¿qué os voy a decir? Una mentira, no, si no hubiese prendido Por otro lado, chavales, está todo muy, o sea, todo lo que veis en la pantalla está muy clean, vale No hay nada, no hay chat, no hay notificaciones, soy un estafador, nueva foto de perfil Ehm, los puntos del canal han cambiado, fijaos Pero hay muchas cosas que están en el horno aún, vale O sea, están diseñando todas las nuevas suscripciones Ehm, los diseños del canal están en el horno Entonces, durante todo este mes, yo voy a hacer streaming solo con esto En plan, arriba voy a poner un contador de estos de subs, que me gusta tenerlo Aquí abajo, Kaizen, gracias por suscribirte, voy a tener el nombre del último suscriptor Y pa'lante, voy a tirar así, vale Porque ya os digo que, eh, mes de vacaciones Y yo, de verdad, voy a hacer más directo que en mi puta vida Pero ¿por qué, chavales? Porque, eh, I told you, I told you Tengo cosas pactadas, vale, con marcas Tengo un directo esta semana, que está muy guapo El de hoy es, creo, el único que voy a hacer en el setup Los demás son IRLs, vale Y yo qué sé, tío, qué calor tengo, tío Empieza ya la temporada de, o sea, temporada de calor en la habitación Que no mola, tío, que me, que voy a tener que ponerme un ventilador aquí Que hace ruido luego, tío Bueno, chavales, gracias a todos los que os estáis suscribiendo, tío Ehm, me ha apuntado cosas de las que hablar, eh, realmente Porque, no sé, cuando estaba en el bucle de hacer directos Me surgía solo, abre la ventana, ya Es que, no sé, no va a correr el aire, sí Simplemente va a... A tumbarme el SREC, ¿sabes? No hay una ventilación, deberían abrir esta y la otra Para que hubiese un poco de circulación, tío Me suscribí el mes pasado por primera vez Y al día siguiente vacaciones, vaya jodienda, eh, tío Ehm, chavales, pues, no sé qué deciros, tío Ehm, bien, estoy bien, ¿vale? No sé cómo estáis vosotros ¿Habéis echado de menos los directos o no? Putos ratones Y Masi, Masi viene en un rato, ¿vale? Masi viene, hoy coincide en el directo que tengo mensual con Masi Cada, cada mes, este año Todos muy mal, ¿no? Estáis fatal todos, tío Este año, cada mes, tenemos un directo ¿Cada mes, ves? Sí, ¿no? Cada mes, más o menos Tenemos un directo con Masi Con Amazon, ¿vale? Entonces Masi a las cinco y media, más o menos Le he preparado un café Ojo, le he ido a comprar un café No tengo máquina Pero le he ido a comprar el café Que se lo dije la última vez Y... Y Masi va a llegar Sorteo del coche Ahora lo hacemos Momos, tranquilo Tranquilo Déjame hablar, coño Que si no, que es que soy una Soy teletienda.com, tío Frialca Ehm, Erika, Miriam Gracias por los seis meses Cristina, Paula Papi, Guillem Hemos perdido una barbaridad de subs Y es que no me la puede pelar más O sea, no me la puede Creo que nos fuimos con seis mil subs o así Estábamos en dos En dos quinientos Y es que me la Absolutamente repela Pero bueno Gracias a los que os suscribáis Os lo agradezco mucho, ¿vale? Si os queréis suscribir Porque os apetece estar suscritos a este canal Adelante, chavales Adelante y ya está Y aquí os quedáis, tío Ehm, bueno Más cosas, tío Es que más cosas Más cosas las que tengo en el sofá, coño Si es que Yo quería hacer hoy un boxing de todo esto Yo creo que no me va a dar tiempo, tío O sea Hoy he recibido el ambientador, Neil Muy bien, muy bien O también No he hablado del drop de Milfshakes, tío No he hablado de cómo fue el último drop Normalmente os cuento todo Ehm, saqué el drop Y desaparecí por la cara La gente Ehm, pensando que Había hecho una estafa piramidal Porque había sorteado un coche falso El coche se sortea hoy, ¿vale? Los voy a sortear aquí Delante de todos vosotros, ¿vale? Para todos los que hayáis comprado El puto ambientador ¿Vale? Ehm, Ehm, Airwish Que ya no están Ah, mira, aquí está Para todos los que Vuestra casa Por fin Huele a popper Ehm, bueno Mucha gente que me está etiquetando Que compró los ambientadores Me dice lo mismo que he dicho yo Todos estos días No sé a qué huele el ambientador De verdad O sea, es que La gente me dice No sé definir el olor Que no sé Es que yo qué sé Pero es que huele bien Y ya está O sea, huele a A mil Pues bueno A ver Haremos eso, ¿vale? Haré un boxing De unas cuantas cosas Porque estoy Completamente seguro De que no me da tiempo A un boxear todo O sea, lo tengo algo Sé dos cosas en esta vida La primera Que Oslo huele raro Y la segunda Es que no nos da tiempo A hacer un boxing de todo Ehm, chavales Hay un problema también Ehm Tenía que haber traído agua, tío Yo ¿Cuánto tiempo llevará Esta agua aquí, tío? Desde el último directo Que no he cambiado este agua, ¿eh? Puede ser que haya ranas Aquí dentro, ¿eh, tío? Bueno Ehm ¿Qué os iba a decir, tío? ¿Qué coño me está diciendo? Ah, que ha pasado una cosa Que parece que sea No sé Casualidades de la vida O sea, he desaparecido este mes, ¿vale? O sea, me he ido este mes Y realmente aún no me he ido a Japón Me voy el dieci... Dieciocho Así me voy a Japón Con la madre Melero Y me voy a quedar ahí Diez días tranquilísimamente Pero hacer nada, ¿vale? O sea, hacer absolutamente nada Vaya gozadera Bueno, tranquilos Es que... La hiperactividad ya me pega, ¿eh, tío? Yo notaba tiempo sin que saliese a flor de piel, tío Ehm... Obviamente, chavales Mis vacaciones de hacer stream Porque al final Me habéis visto más activo en redes Que nunca, casi O sea, estoy subiendo de todo Pero es que es... Lo hablé el otro día con... Con peldaños, tío Me dijo Es que es como una paradoja de... Dejas de hacer stream todos los días Que es algo... O sea, dejas de hacer contenido todos los días Que es algo que te gusta Y como realmente es tu hobby Y tu afición y tal Cuando te relajas Como que te apetece hacerlo más Pero más tranquilo Te sientes más creativo Y haces más cosas Es que es lo que me está pasando Por eso estoy todo el día subiendo gilipolleces Que a la peña os mola os entretiene Pero yo lo que dije No es que me voy para siempre De retiro espiritual No, dije Voy a dejar de hacer streamings diarios Porque me estaba calentando Y esto es este mes Y estos días Y estas semanas Y esto... Hay como cosas nuevas en el chat Que ni entiendo First message Ah, vale, vale Lo de... Bueno Ehm... Estos días me ha ido sirviendo Porque he estado preparando Un poco como voy a enfocar Twitch A partir del mes que viene Os va a gustar Os lo digo No... Bueno Da igual No quiero meter hype Para que luego os quede Y yo que sé Es que ahora Es otra cosa que os iba a decir Tío Ha coincidido Que me he pirado este mes ¿Qué pasa ahora, tío? Que me he pirado este mes Para que empiece pues A Willyrex Con el vídeo Bueno La intro esta Ya la habéis visto, coño Que está guapísimo esto Entonces una de las chavalas Que dibujó para el drop de mil flicks Que le dije ayer por la tarde Oye ¿Me puedes hacer una intro Para el directo de mañana? Bueno Y la he hecho en 24 horas, eh O sea Alucinante La mejor del mundo, tío Y... O sea Está coincidiendo que Me he pirado Y la gente empieza como A hablar Y a decir cosas de De mí buenas De mi contenido Oh, qué talento Qué bueno es Y yo Simplemente Hoy tenía planteado Prender directo La gente que ahora Este pendiente Debo a ver qué hace Ni lo queda Yo hoy no Tío, un directo normal Coño Y no voy a hacer Ninguna voltereta A lo mejor hago alguna Pero hoy no voy a hacer Ninguna ¿Sabes? Tengo como la presión De ahora Willyrex Diciendo He tenido otro hijo Y se llama Nil ¿Qué coño está esperando La gente que haga? ¿Sabes? Tengo un poco De esa presión En el pecho Pero aquí estoy Chavales Yo prendo directo Y me pongo a hablar Y no me callo la boca Y ya está Y unboxing Eso es todo Lo que os puedo ofrecer Bueno, a ver Ya os digo que Los directos guapos Que empezarán En mayo ¿Vale? Van a ser Desde el día Uno de mayo Y os digo directos guapos Porque Literalmente El día uno de mayo Voy a hacer un evento Toco madera ¿Vale? Voy a hacer un evento Guapo Con creadores Que voy a meter ¿Lo decimos o no? Tío Y a tomar por el culo ¿Lo decimos? Aquí funcionamos así Aquí Llamamos a la buena suerte Voy a hacer un Un evento Chavales Que voy a meter Diez mil pavos Para el ganador ¿Vale? Físico O sea No ni Minecraft Ni pollas No, no, no Físico ¿Vale? Físico No lo digas Si se dice Si se dice Tocamos madera Y confiamos en nosotros mismos Hay que Invítame a Neil Y haré Esta semana O la que viene Haré un Haré un ¿Cómo se llama? Tío Pues pondré un tweet Para anunciar A ver quién quiere Participar Que se apunta Quien quiere Quien quiera ir Y ya está Melero Coque Y Bueno eso Chavales Que va a ser Un mes intenso El mes que vuelva Este pues simplemente Chilindrina O sea Ya veis que no hay Es que para no ver No hay ni notificaciones Coño O sea No hay nada ¿Vale? Gracias a todos Tren del hype Nivel 10 millones Tío Thank you very much Pero y lo de los vírgenes Lo de los vírgenes Vuelve Patricia Lo de los vírgenes Vuelve el mes que viene Aún no he hablado con ellos Pero lo vamos a Lo vamos a Hacer y lo vamos a Hacer guay Pero bueno chavales Me callo la boca ¿Vale? No sé si queréis Que hagamos el sorteo Del coche ya O hago algo antes O no sé Que queréis Que Exclusivo para creadores De contenido A ver Este sí Ahí tengo dos eventos Preparados para el mes Que viene El primero De los 10.000 pavos De premios Sí ¿Vale? Es para creadores De contenido El otro no O sea El otro Vamos a hacer selección De gente que quiera Participar De seguidores Vamos Porque si no No sé de dónde Va a salir la gente No sé qué me ha dado Con este gorro Que no me lo quito Pero bueno Aquí estoy ¿No tío? El siguiente Para los VIP Bueno pues Eso chavales Sorteo del coche ya Y a tomar por el culo ¿O no? Sorteo del coche ya Nos lo quitamos Voltereta primero No, no hay voltereta No hay voltereta El siguiente para los VIP Sí claro Para ti solo ¿No? Va chavales A ver Os voy a decir una cosa I'm gonna tell you one thing My friends Se escucha bien ¿No? El nuevo micro Tengo todo He hecho cambiecillos Del setup Que parece Que parece que no haya hecho nada He estado preparando Hay un nuevo tiro de cámara He cambiado la La De esto de la mesa Alright tío Si no os habéis quejado del audio Yo me quedo tranquilo tío Tic tac Esto está grabado Me va a tocar el sorteo Yo avisé Ah Y este domingo Hay 100 minutos Con una chica Bastante interesante Este domingo A las 3 y media de la tarde 100 minutos Con Shakira Por fin Sí Ojalá eh Ojalá tío Mira el sorteo del mes Lo vas a hacer No lo sé tío La verdad No sé qué hacer Yo El público Y el público De 100 minutos Ya tío No he metido a nadie De público aún Soy un cabrón tío Bueno Chavales Vamos a ello Lo que todos estáis esperando Vamos a sortear Un renting De un coche Durante un año Ahora mismo En este directo No voy a llamar a ello Juan Para que decida El número Lo vamos a hacer Como vosotros digáis Lo puedo hacer Con Siri Del móvil O con Alexa Me la absolutamente Repela ¿Vale? Todos los que comprasteis El ambientador En su día Pues uno de ellos Vais a participar Da igual donde lo compraras Si online Si físico Llama a Gref No No voy a llamar a nadie Porque luego Aquí os lo decís Muy de calentada Y luego os echáis Encima mío Y luego Otra cosa importante Y es que en los En ¿Cómo se llama tío? En el Joder El texto este Que se hace De los sorteos ¿Cómo se llama tío? Cuando redactas un Un ¿Cómo se llama tío? Las bases Eso Las bases legales Mauri Grande por el Prime Las bases legales Ahí puse que lo haría O por Alexa O por Siri Realmente Lo podría hacer Como me saliese la polla Y dudo que tuviese Algún tipo de problema legal Pero para que mi abogado Este tranquilo Porque yo creo que Ya le caliento la cabeza suficiente Porque cada día Llego con una idea Diferente Le digo Oye ¿Puedo sortear Un cerdo vietnamita Pero solo si se mete En el dedo por el culo? Y me dice Sí, tranquilo Lo redacto Entonces Vamos a hacerlo bien Pero me podéis decir ¿Qué preferís chavales? ¿Con Alexa? ¿O lo hago con el Con el iPhone? Me la pela O sea, lo que me digáis Tío ¿Con Siri? Haced una encuesta por favor Mods a trabajar Por cierto Melero Resérvate este fin de semana Os tengo que contar Tenemos que ir rápido A hacer las cosas Tío O sea, tenemos que hacer Las cosas rápido Porque se me ChatGPT No lo voy a hacer Con ChatGPT Tío O sea, no lo voy a hacer Con ChatGPT ¿Qué soy? ¿Jorge Gorgo ahora mismo? ¿O qué, tío? Deja de decir A ver, sorteo ¿Con qué? ¿Con Siri o con Alexa? Voten por favor Voten por favor Luego, os voy tirando datos ¿Vale? Porque no tengo mucho tiempo Para hacer todo lo que quiero hacer Y no me va a dar tiempo Porque a las cinco y media Masi está aquí Y ya tenemos Media horilla Para terminar Pasarnos el canal de Amazon Y que me muera Entonces dejad uno Que me comunique La velocidad del rayo Que hable súper rápido Y con toda mi THC THC Sí, con toda mi THC Fuera Que lo expulse de una vez Con todo mi TDA Fuera Y... Vale, por Alexa Perfecto Y que os voy diciendo cosas Y os las suelto Y las cogéis Y si las cogéis bien, bien Y si no Pues que os den por culo ¿Vale? Mañana Dos directos ¿Vale? Mañana dos directos Sí, vacaciones Mi polla, mi nagre Mañana dos directos Uno IRL ¿Vale? Haciendo de repartidor Con una marca ¿Vale? Lo siento por sacar el dedo Uno Haciendo de repartidor Con una marca ¿Con qué marca? Con PC Componentes Habrá sorteo para vosotros ¿Vale? Así que atentos O sea No estoy muy bien informado De lo que tengo que hacer Con el IRL Porque la verdad O sea Estoy ya de vacaciones Yo Antes de empezar el directo He preparado todo Y he dicho Voy a hacer el directo Y a improviso Que es lo que se me da bien Y grabado No está grabado No está grabado Y el de por la noche Participando En El hoyo ¿Qué coño es el hoyo? ¿Tu culo? No El hoyo es el ¿Cómo se llama? El evento que ha preparado Juan Guarnizo Me habló por privado Y me dijo Te invito a esto No conozco a nadie O sea Lidiamente No conozco a nadie Y así se va a titular Mi directo de mañana Por la noche Recordádmelo No conozco a nadie Que participe Creo que a ESPE Conozco O sea No participa Todo el mundo es de LATAM No me llevo con gente de LATAM No por nada Sino por su tono de piel No coño No es broma No es broma Es broma Perdón Es que pierdo El humor racista Y el humor negro Y no se me da bien Ya tío No me llevo con gente de LATAM Pero porque no coincido De hacer directos con ellos O porque No sé Vivo en Madrid No vale Me racista Si soy Ya me van a echar Del de esto Entonces No sé O sea No sé ni a qué me he presentado O sea presentado No sé a qué me han Llamado para acudir Son 60 personas Si no me equivoco Y es como un evento De Minecraft De Sobrevivir Inspirada en la peli Del hoyo de Netflix Del burbuja ese Del Bueno no sé No sé cómo se llama el actor Sabéis qué es Que es como una plataforma Que va subiendo Te ponen comida Depende del nivel Y tienes que aguantar Y sobrevivir Y matarte con los demás No sé por qué Coño me he apuntado a eso Pero en su día Me invitaron Dije que sí Y luego me tomé unas vacaciones Y ahora estoy así Diciendo bueno Pues Pues No podré fallar ¿No tío? O sea Tengo que No sé tío Entonces chavales Mañana IRL por la tarde Haciendo de repartidor De dildos Y por la noche Pues el dildo Me lo meto yo ¿Vale? O sea por la noche Pues a jugar al Minecraft Con tifue tío Y ya está Por otro lado Vamos allá Y esas villegas Repárteme esta 26 meses tío Eh Va el sorteo del coche Chavales El sorteo del coche Vamos a hacer el fucking Sorteo del coche tío ¿Cuántos participantes Creéis que hay En el sorteo del coche? Os voy a decir una cosa Chavales Os voy a decir una cosa Y escuchadme Un OG Un Real 11k ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, 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 no Flojo Flojo Chavales Os voy a ser sincero Cuando Cuando con la zapatilla Compraron 44.000 personas Os lo dije Esta vez He fallado en mis negocios No, Neil No, Neil Estás arruinado ¿Cuánta gente Ha comprado Muy poca gente Comparado Con lo que esperaba yo O sea No con lo que esperaba Sino con El stock Que teníamos ¿Vale? O sea Ha sido la primera vez Que con milkshakes Espero que apreciéis Que os cuente todo esto Soy un Pepino de mar Emprendedor Mentalidad Tiburón Contando todos mis Fracasos Y mis Y mis Victorias Os cuento todo Me la pela Ya os dije Que tenía 5.000 Ambientadores De stock ¿Vale? Chavales Eran muchos Eran muchísimos 5.000 ambientadores Pero es que no podía hacer Un pedido de menos ¿Vale? O sea La fábrica me decía Mira O 5.000 O te los O te los metes O nada O no puedes tener ambientadores Porque es lo mínimo Que fabricamos Y yo tuve que decir Ok Vale Vamos pa'lante Las camisetas Cuando vendimos Las primeras camisetas Hubo 1.000 ventas Luego De la zapatilla Casi 50.000 Participantes En Scrabble Se vendió Muy bien O sea La gente que vino a Scrabble No sé si estáis viendo el directo Gente que vino a Scrabble Pero en Scrabble Se vendió Todo O sea Todas las camisetas Volaron Se están revendiendo Es una locura Pero El ambientador En sí O sea Un objeto Ambientador Es un objeto extraño ¿Vale? Vender un ambientador Es extraño De cojones Entonces Chavales Yo sé que mucha gente Ha comprado Porque Porque es el producto Que saco ¿Sabes? Y porque Por todo lo pesado Que he sido durante tiempo Han comprado 5 personas ¿Te imaginas? Tío De las 5.000 Chavales Han comprado Exactamente No, no, no Vamos a calcular A ver cuánto Cuánto ha ganado Ni Ahora os voy a decir Lo que he perdido He perdido De mi mesa Chavales Os lo voy a decir ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Un drop más No pasa nada Chavales Me refiero Los números que he vendido Para mí Son un Una locura O sea Para mí vender 12 ambientadores Es muy mal Chavales Hay 2.052 Participantes 2.052 Ambientadores ¿Ok? 2.052 De los 5.000 ¿Qué pasa? Para mí 2.000 pedidos De ambientadores Es la polla Pero Lo que pasa es que Desde el día 1 En que En que Han sobrado 3K Claro Desde el día 1 En que yo estaba Pues Pendiente De que teníamos Que vender los 5.000 Y yo estaba Muy tenso Porque digo Coño tío La fábrica No me dejaba Hacer menos Me voy a comer stock Pero Vamos a ver Lo positivo Chavales 2.000 personas Han comprado Un ambientador De 1.000 shakes Y estoy Contento He perdido pasta Bueno Bueno A veces se gana A veces se pierde No pasa nada Chavales El proyecto sigue adelante Estoy a tope Con 1.000 shakes Y el próximo drop Pues ya lo plantearé De otra manera O sea Me lo voy a tomar Como Mira Aprende Patada En la tibia Me he roto la tibia Y estoy ingresado En el hospital He perdido pasta Chavales O sea Podría deciros Que he perdido He perdido pasta De cojones O sea He perdido pasta De cojones Os lo digo Y aún así Se ha facturado Muy bien O sea Es que la facturación De un drop Que son 48 horas Solo O sea Si me dijeras No es que hasta un mes Son 48 horas Me refiero La gente O sea Que 2.000 personas Compren en 48 horas No sé por segundo A cuánto Por minuto A cuánto equivale Por compras ¿Cuántos minutos Tienen 48 horas? Pero Pero eso Chavales Que ha sido Ha sido flop Pero me la pela Yo sigo pa'lante Chavales O sea Esto no Esto no es un sprint Es una carrera De Es una maratón ¿Vale? Entonces Voy tranqui Que me tropiezo Me levanto No pasa nada Chavales No pasa nada Por suerte Agradecido con la vida Yo que haya perdido Esta pasta No va a cambiarme La vida ¿Vale? O sea No por suerte O sea Yo sé a lo que Me arriesgo Sé el proyecto que es Pero bueno Todo suma Poco a poco Chavales Y ya está Tío Obviamente Obviamente El día En que terminó el drop Aunque yo vi Que la facturación Estaba muy guay Y tal Haciendo números Dije Ando jodido Andamos jodidos ¿No? Por casa Por outish houses Andamos jodidos Entonces Para mí Eso fue una hostia Después de todos Los meses de trabajo Y preparar todo el drop Que fue una pedazo De barbaridad Fue Mira Os puedo decir Que he perdido Entre 10 y 20k Chavales Tranquilamente Entre 10 y 20k Negativos Y aquí estamos Chavales Orgullosos y contentos Mira Mira Soy el joker Mira a mí como son Pero bueno Chavales No pasa nada ¿Vale? No pasa nada Ya habrá otro drop Y yo confío En la peña Que le mole Los drops Y que quiera comprar Y no Nothing Nothing happens Tío Así que El que le toque el coche Pues no se lo voy a dar A ver Se han venido 1,35 ambientadores Por minuto Es una locura Es una locura 1,35 ambientadores Por minuto Bueno Pues chavales Buena suerte a todos Los que pillarais Los ambientadores Ok Yo os vendré A entregar el coche En persona Y lloraré delante vuestro Diciendo Saborealo Este coche Es de mi sudor Y de mi sangre Y nada Chavales Le metemos de una Alexa Volumen al 10 Alexa Volumen al 10 Suerte Suerte a todo el mundo Y voy a hacer una cosa Además Voy a hacer una cosa Como no hay gastos suficientes El primero que compró el drop El primero que compró el drop En el primer minuto Va a tener un premio también No os voy a decir que Porque lo vamos a subir Ya está todo preparado Lo vamos a subir a A las redes de Milfreaks Pero bueno Por campeón Sé tu dirección Presentaré un día de estos A tu casa Chavales Para que veáis Que no os miento Voy a esconder el DNI Por si acaso Aquí Oculta la columna DNI Un momento Que si filtro los DNIs Ya esto sería Ahí está Vale El último se llama Pedro Serrano Este es el último ¿Vale? Pedro Serrano Y vamos a ir al primero Para que veáis Todo esto Como se sube Tío Yo esto realmente O sea Si llega algún día En que tenemos Que hacer un sorteo Mucho más heavy O mucho más preparado No sé hasta qué nivel O sea Legal sí que es Pero Se hacen así los sorteos Que a mí no se me ocurre Otra manera de hacerlo Os lo digo en serio O sea A mí una vez me dijeron No hay sitios en que Hacen los sorteos Según el último número De lotería que salga Y con el Con el número de compra Que tengan Pues lo puedes dar Así se comprueba Que no es falso Pero bueno A mí la única manera Como estoy acostumbrado A hacer directos Aquí casi todos los días Que se me ocurría Era esto Digo pues enseño Las compras Digo el número Y me la pela ¿Vale? O sea No es muy normal Tampoco enseñar las ventas Que tienen las cosas Ni nada así Pero mira Es que es que Chavales Del 1 al 252 Alexa Dime un número Del 1 al 2052 Aquí tienes un número Entre 1 y 2052 En 1149 1149 Dios Que nervios tengo Coño A ver 1100 Jaime Alonso Jaime Alonso ¿De dónde ¿De dónde eres Jaime Alonso? ¿De dónde eres Jaime Alonso? Ah no ¿Ha dicho 1049 O 1149? No 1049 ¿No? Ah no He leído El 1049 Hostia ¿Qué es el 1000? Jaime Hostia Jaime Si estás viendo el directo Sé que te ha dado Un ataque de corazón No te ha tocado No te ha tocado Es el 1149 1149 Alejandro Gil Leal Un leal tío Un puto real tío Alejandro Gil Voy a ver Si te puedo llamar Ahora Absolutamente Ahora mismo ¿Cómo se hace Para mostrar Todas las De esto que he escondido Tío? Alejandro Gil Leal Alejandro Escúchame Escúchame Te voy a llamar Como no lo cojas La tarjeta del hormiguero En realidad Eso no está Dentro del sorteo Probablemente El chaval Este haciendo sus cosas No sé si estará viendo El directo tío Pero bueno Alejandro Un grande tío Alejandro Gil Tío ¿Cómo puedo ver Lo de las Alguien sabe Cómo coño Se usa El Excel del drive Tío O sea Bueno Que debe ser Lo mismo Que el excel Normal Pero para mostrar Casillas que he ocultado No tengo ni idea Tío ¿Cómo se hace Chad? Seguro que es su primo No tenéis ni idea ¿No? Botón derecho Mostrar todo A ver Mostrar acciones Formato vertical Tío Tío Y no puedo tirar Para atrás En plan Sí Casi vomito aquí A ver Lo tengo Lo voy a tener Voy a deciros De dónde es 1149 Este motherfucker Es de ¿Dónde coño está eso? Torrejón de Ardoz De Torrejón de Ardoz Mi colegón De Torrejón de Ardoz Bueno Ya nos voy a dar Más datos ¿No? Porque al final Sí que A ver Voy a llamar Voy a llamar Le llamamos ¿No? Chad A ver qué dice Tío A ver qué dice Mi coleguilla Eh Un momento Porque Vale Lo tengo Lo tengo Chavales Procedemos A llamar Ahí está Apuntad ¿Me imaginas? A ver Bueno ¿Creéis que lo coge o no? ¿Creéis que lo coge? Nada El De NPC El sonidito este De pulsar los botones Y A ver Alejandro Gil Si la primera palabra que dices A la que te llame el teléfono Es Berenjena Te voy a invitar a cenar Verés que Una cosa Hijo de puta ¿Cuántos años ¿Cuántos años tienes? Veinte Veinte años ¿Tienes carne? Me lo estoy sacando Ahora Te lo estás sacando Yo me cago en tus muertos Pues nada Tío Estoy flipando Eres de Torrejón ¿No? Sí Sí Pero te lo juro que estoy flipando O sea Te lo juro que no me lo pido ¿Dónde compraste el ambientador? Lo compré por internet O sea Por el Estaba en Salamanca Y Que había ido a ver a unos amigos y tal Y Digo Fue el puto ambientador Que lo tengo que pillar Y lo pillé ¿Cuánto tardaste? O sea ¿Que era principio del drop? O Sí Sí Fue nada O sea Fue las primeras horas Bueno pues nada Pues felicidades tío Tío muchas gracias Pero estoy flipando Que hijo de puta Que hijo de puta Además Cuando has dicho Lo de Que en 1049 Digo En plan Lo ha dicho el Jaime No sé No sé cuál era el apellido Digo No me ha trocado tal Y de repente dice No no Que es el 1149 Y de repente veo un puto nombre Y digo Una polla Que locura Que locura Bueno tío No me filtres el número Cabrón Lo único que te pido Que te he llamado Si no punto ni nada Tranqui Tranqui Que no Vale Te hablaré Te hablaré para Yo qué sé Para venir algún día Con el fucking coche O sea No sé cuándo lo vas a tener Porque el mío Tardaron en enviármelo Una barbaridad Pero tranquilo Que no es una estafa piramidal Esto Vale 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 Venga tú Felicidades Pobre tío ¿Se lo has dicho a alguien ya o no? No te ha dado tiempo ¿No? Se lo he dicho Se lo he dicho a mis amigos Y O Dani Que está viendo el directo Ahora Me ha dicho Nada Ni de coña Te ha tocado Y digo Bro Pone el puto directo Porque me acaba de tocar Y Y nada Y ahora pues lo está viendo Y eso Y creo No sé si algún amigo Lo estará viendo Pero vamos Bueno tío Pues nada Ya hablaremos Tú Joder bro Vamos Muchas gracias Venga Gracias por pillar tú también Cabrón Viva milkshakes Vamos Un abrazo Perro Felicidades Gracias Qué puto grande Qué puto grande A ver Iba a decir Cómo me mola que le toque a alguien enrollado Pero supongo que de lo contento que estará el chaval Como para Si no es enrollado Cojo el móvil y lo reviento contra la pared ¿Sabes? Chavales Primera cosa del directo hecha Nos lo quitamos de encima Mi panita Mi panita se ha llevado un coche O sea Me parezco yo No sé Soy el presentador de la ruleta de la suerte ¿No? El coche Que no toca nunca Chavales Voy a hacer un bobsings Y una cena Es verdad Bueno le voy a invitar al McDonald's Y que la chupes Está pensando en qué minitas invitar a su nuevo coche Sí, sí Yo quiero un ambientador de los que te han sobrado Una polla Raguer Una polla Estuvimos hablando con los del equipo El equipo Milfix Es decir yo y mi mano derecha No, estamos ampliando un poquito Y está yendo la cosa muy bien O sea Los próximos drops Si todo va sobre la marcha Son una locura Las colaboraciones Que vamos a hacer Tanto con gente Como con marcas Guau Guau Son una pedazo de barbaridad O sea En septiembre Si todo Ya sé Es que soy un pesado Contando cosas No cuento nada ¿Qué ha sido el último que he leído tío? Ah Lo de lo de un ambientador Que te ha sobrado Hablamos muchas cosas De A ver El próximo drop No es en septiembre Es mucho antes Pero Imaginaos que tenemos ya Todos los drops del año Planeados O sea Estamos haciendo las cosas Guay ¿Sabes? O sea Aunque hayamos flopeado En el último drop Flopeado Que no Hablamos de Guau ¿Qué podemos hacer con los ambientadores Que me han sobrado? Porque tengo yo en mi garaje Así De ambientadores ¿Qué pasa? Que no me parece O sea La gracia de Milkshake Chavales Es que dura 48 horas Y te jode Y te jode Si no lo has pillado Te jode Y es lo que hay ¿Sabes? Entonces Ni regalarlos Ni volver a venderlos Ni sortearlos Nada O sea Me jodo Y ya está O sea No sería justo Ni para los que hayáis pillado El ambientador Que ahora lo pueda Que pueda volver a venderlo Que le baje el precio Y lo vuelva a meter O sea La gracia de La única gracia de Milkshake Es eso Chavales Dicho todo eso Procedo a hacer unboxings Hay Tres tipos de cosas ahí La primera Drogas La segunda Armas La segunda Cuerpos muertos ¿Con qué empezamos? Es broma Chavales Hay tres tipos de cosas de verdad La primera Muchos dibujos ¿Vale? De vosotros De gente De De artes Bueno O no A lo mejor no Hay muchos dibujos Que enviaron para unboxear Antes de que yo desapareciera Y me hiciera aquí El mes sabático Tranquilamente Que Que son los dibujos Que teníamos que colgar Aquí Yo creo que son Muchos ¿Vale? O sea Es que de verdad No os podéis imaginar La cantidad De De cajas De cosas que hay Tío O sea Esto da para mucho rato Tío Luego Paquetes normales Paquetes supongo De De ropa Que me han enviado Pero Os tengo que explicar una cosa Que tengo que unboxear Sí o sí Y luego ya Improvisamos Son las cuatro y media Vale Tenemos una hora Hasta que llegue más Sí Una hora Nos queda Y ya Yo te envié Mi nepe moldeado Perfecto Hay una cosa Que tengo que abrir Sí o sí Porque os voy a contar Otro de los directos Que tengo pactados Para este mes Y ya os juro Que no tengo más ¿Vale? O sea Se han Como Juntado De por casualidad De la vida De que todos han coincidido En esta semana O sea Esta semana Tengo más directos Que nunca Tío Y es lo que hay Este fin de semana Va a haber algo Va a haber una cosa Rarísima De cojones Que si funciona bien Va a estar guapísima Y creo que Diría Que esto empieza Desde aquí Vamos Si no me equivoco ¿No? Esto Yo estoy loco ¿Qué es esto? No estoy No es una actuación Brutal Ah vale Vale Bien Es esto Digo A ver si será Como he leído aquí Perfect shot Coengineering Photography Redefined Bueno Será parte del producto Y lo entiendo Sobreentiendo Y lo supongo Vamos Os voy a abrir esto Y creo que hay una carta Para que os la lea Y os lo pueda explicar Un poquito mejor Has vuelto Cabrón Me suscribí Y te he podido ver Un día Esta no es la vida Que quiero Con el streamer Que sigo Ya lo siento Lo siento mucho Chavales ¿Qué es esto? Bueno pues ahora lo veréis Tranquilos Esto es el primer unboxing De los 75 Cuando llegue más Y va a estar la habitación Escuchadme bien Escuchad O sea Escuchad No hashtag No hashtag No hashtag No hashtag O sea Escuchad lo que va a pasar Este fin de semana Porque a mí Viva Willyrex Simplemente Uh Mira como se refleja El logo de Milfix Tío Tío hay peña Que hace trucos Con Con la Con la pelota Esa de Bueno ya está Chavales Vivo España Por la liga Escuchad Escuchad lo que voy a decir Vivo por la liga Vivo por la liga Hola Nil Como sabemos que te cuesta Decir que no a un reto Desde vivo Queremos Esto yo no lo he leído antes Desde vivo Queremos proponerte Uno casi imposible Queremos que seas Mis furbo fanáticos Mis furbo fanáticos Me pongo de pie Para todos ustedes Yo de esto Yo de esto No es que vaya a hacer un pidio Es que Es que voy a hacerme un No sé que voy a hacer Como sabemos que te cuesta Decir que no a un reto Desde vivo Queremos proponerte Uno casi imposible Queremos que seas La primera persona En asistir a Todos los partidos De una jornada De la liga Santander Si Has oído bien Ocho ciudades Diez partidos Cuatro días Te damos la mejor herramienta Para que puedas grabar Tu experiencia Y compartirla con tus seguidores Nuestro vivo X90 Pro Vas a flipar con su cámara ¿Aceptas el reto? Que si acepto el reto Que si acepto el reto Escuchadme Una cosa Una cosa Escuchadme bien O sea ¿Lo habéis entendido o no? Lo habéis entendido O sea Este fin de semana Ni lo jeda Junto a vivo Y la liga Voy a ir a todos Los partidos De la liga Que se van a hacer Todos De viernes a lunes ¿Cómo? Ya veréis cómo Va a ser en IRL ¿Vale? Y me voy a mover En transportes Que yo no puedo Ni acabar de captar ¿Vale? O sea Va a haber partidos En que voy a tener que pillar Adelante Insultadme Porque merezco que me insultéis Va a haber partidos Que voy a pillar Un avión privado Para poder llegar A la otra punta de España A ver el partido O sea Va a haber momentos En que me voy a tener que ir De Valencia A Bilbao Para poder estar 15 minutos En Bilbao Irme en coche A otra punta O sea Es una Es una locura Yo cuando Cuando me lo propusieron Por primera vez Dije Mola Mola Y luego Cuando me empezaron a pasar La explicación de todo Dije ¿Cómo que todos los partidos? Bueno Chavales Pues nada Voy a enseñaros Con qué voy a hacer los IRL Obviamente Pues aquí Vivo España Han metido un pedazo de móvil Con el que Bueno Con el que voy a hacer los directos ¿Vale? Además Me alegra una cosa tío Porque es el primer El primer Android Con el que voy a hacer directo Eso significa que tengo Ventajas a la hora De hacer IRL Porque Por ejemplo Con los Androids Tú puedes cambiar las aplicaciones Salir de la aplicación Estar usando Whatsapp Contestar algo Sin que se corte el directo Yo con el Iphone Cuando toco algo Se va a la mierda O sea Tenía ganas de tener un buen móvil Para poder hacer IRL No es coña Me han traído una Bolsa friki Me gusta Me encaja Bueno Aquí veo al primero Chavales Y tengo un dato Que es el que más me ha gustado El que El dato que tenía apuntado Que más me ha gustado Os lo voy a decir bien Para que no me peguen bronca Y no inventármelo Pero Escuchad La parte trasera De este coche De este móvil La parte trasera De este móvil Es De cuero vegano La parte trasera De este móvil Es de cuero vegano Obviamente El móvil Destaca por su pedazo De cámara Y por muchas otras prestaciones Pero A mí es lo que más Me ha sorprendido O sea De todo lo que me han pasado Os voy a leer Cámara trasera Con sensor de una pulgada De 6 Vídeo Supernoche 4K Carga ultra mega rápida De 120W Procesorador Dual Dimensity 9200 Bio V2 Sensor infrarrojos De móvil Y en pequeñito Pone La parte trasera De cuero vegano Que no está ni subrayado Y he dicho ¿Cómo que de cuero vegano? Que me está diciendo El mejor móvil del mundo Bueno pues chavales Me voy a ir Todo el fin de semana En IRL Melero Te voy a hacer Un pago extra ¿Vale? Melero Guárdate el fin de semana Vas a moderar Todo el canal Durante todo el fin de semana Vamos a necesitar Que hagas de DJ Y yo que sé No sé cómo voy a organizarme Pero a mí me va a dar algo Y hay algo que Estoy deseando hacer Chavales Y es poder subir Una foto Resumen De todas las jornadas A las que voy a asistir Con la cami Al menos el estadio Al que vaya Que imagínate Ni lo queda para la liga Pero bueno Aquí abriendo Abriendo a nuevas comunidades ¿No tío? Una foto de todo el fin de semana Con una camiseta En cada estadio ¿Qué va a ser eso tío? Melero jódete A que pongo a Villegas Pues bueno Aquí tenemos uno chavales Han metido más cosas La verdad Esto no sé qué es Uh de una eh De una Mira hoy Literalmente hoy Cuando estaba limpiando el setup Estaba buscando un paño de microfibra De estos de Para no Para no cargarme la lente de la cámara Que la quería limpiar Luego me han metido esto Que no sé por qué lo han metido Pero Ya sabéis que esto Esto y ni lo jena Encaja bastante ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Esto que supongo que será No sé si será para llevar el móvil Topo Designs No tengo ni idea Pero bueno Muchas gracias Mis panitas A ver que me quedan más cosas por abrir Esto es el primer unboxing De 36 cajas que tengo Otro por aquí Habrá otro aquí Para sortear para mi gente Esto pesado haciendo sorteos Tengo como una Puedo ser la persona Que más sorteos haga Que no Que no sea como Sorteo de Siempre sale Otro Otro Villegas Melero Adelante Discutid Quien merece tener este móvil Adelante Oye De una De una One for the homies One for the hoes Y ya está Pim pam Que creativo es Neil El mejor El más talentoso de todos Bueno Chavales Este fin de semana Vais a tener Neil ojeda de sobras Ok No sé como lo voy a estructurar No sé si se va a caer Tengo el pelo ya Empiezo a tener el pelo larguito En nada En nada toca Coletilla por aquí Tío No sé Masi No, Masi no es con dos S Es con una Con una No sé como voy a hacer los IRLs Para que Pueda irme de un lado a otro Sin que se caiga la cobertura Me han dicho que vienen preparados Con un montón de De wifi Y de Y de tecnología Para que yo pueda seguir Con mi directo tranquilamente Espero que se caiga Lo mínimo posible Aún así Tendremos de respaldo A DJ Melero Para que Uno Nos traquee Todos los vuelos ¿Vale? Todos los aviones Que yo vaya a pillar Porque no solo voy a pillar aviones Voy a pillar Aves Coches Trenes Aviones Aviones privados Barco Barco No barcos No barcos no Pero todo lo demás Que os he dicho Si Vale Entonces Fin de semana Fin de semana Durillo Fin de semana Durillo Pero bueno La verdad Reto que me motiva Sé que voy a acabar Como si fuese Un pez de espada No sé como son los peces de espada No he visto nunca Ninguno fuera del agua Ni dentro tampoco La verdad En un foto En fotos si Voy a acabar muerto Seguramente Voy a ser una Una ameba Podríamos decir O sea Llegaré por las noches Llegaré donde duerma Porque da igual donde duerme Así estaré ¿Vale? Pero Con ganas y con ánimo Vamos para allá Prende el móvil ¿Lo prendo o no? Bueno Chales Esto se llama Vivo ¿Vale? Vivo España O sea No es muy gran la compañía Pero tienen unos productos Increíbles Resultados muy conseguidos Muchas gracias Vivo Os quiero Os mando un abrazo Gracias por contar conmigo Para esto Bueno No sé Esto es el día 14 ¿Vale? Empieza Para que os la apuntéis Vivo 5G Y ya está Va a ser flow Lo que hicimos en Bilbao La última vez Pero por 4 Porque van a ser 4 días De locura De locura Hemos hecho el primer unboxing Ya os hablaré de más De Vivo Y voy a hacer una cosa Que esto no está Que esto no está hablado O sea Yo os explico Cómo funciona un poco Cuando Que es un poco obvio Pero bueno Os lo puedo contar De primera mano Y por si os interesa Cuando una marca Quiere colaborar Con algún tipo de influencer O creador de contenido Lo que sea Lo más típico Como los pasos rápidos Así en resumen Es Contactan a ti O a tu empresa Se llega a un acuerdo Te pasan un briefing Un briefing Es como un guión Podríamos decir Una estructura De qué es lo que quieren O tienen pensado que hagas Tú lo modificas Según si te parece bien O si no Si quieres adaptarte a ello Si quieres hacer algo diferente Y tal Y se ejecuta ¿Vale? En esta acción Yo tengo unas cosas pactadas Pero yo voy a hacer cosas extra Porque como me gusta tanto El reto que voy a hacer en sí Voy a incluso preparar un vídeo Explicando todo esto Tanto para TikTok Como para Reels Y para Twitter Pero bien grabado O sea Mañana he quedado por la mañana Con un filmmaker Para hacer una presentación De Soy Neil Soy virgen Y tengo fimosis Y durante este fin de semana Del 14 No tengo ya agua En la boca En el cuerpo Se me ha secado toda la agua Y durante este fin de semana Del 14 Hasta el lunes que viene Voy a estar Yendo a todos los partidos De la liga A todas las jornadas Sin fallar ninguna Ese va a ser el reto Una pregunta Chat Os voy a hacer intervenir un poco ¿Creéis que se puede conseguir? O sea ¿Lo veis factible? ¿Lo veis viable? Yo de verdad Ya sabéis que yo soy bastante Me gusta pensar en positivo Pero en un interior Hay cosas que me dice Uf Esto chunguito Y en este caso Hay algo que me dice Que es complicado No voy a decir imposible Voy a decir complicado Porque No sé tío O sea Imagínate que hay tráfico O imagínate que Yo que sé Cualquier cosa tío Pero no vas a ver los partidos Voy a ver Lo que pueda Habrá algunos que los veré 40 minutos Habrá algunos que los veré 30 minutos Por otro lado Voy a hablar con jugadores Que muchos ni los voy a conocer Y lo siento Pero es que no soy furbomaníático ¿Sabes? Voy a hablar con jugadores Vamos a hacer entrevistas Voy a entrar al medio del campo De muchos de los campos que vayamos O sea Chavales Este fin de semana Reserváoslo por favor Hacedme Hacedme aguante Porque si no Sí pero vas a estar reventando Ya lo sé Ya lo sé Tendré la mano así Chavales ¿Con qué vamos ahora tío? ¿Qué queréis que os abra? ¿Abrimos algún regalo De los que me habéis enviado vosotros O qué tío? A todos los partidos No se puede Ya está Ya lo ha dicho Lo ha dicho Yerbón Liga Vivo España Cancelamos Cancelamos No se puede Yerbón ha dicho que es imposible Yerbón ¿Quieres que llamo A los de vivo Les digo que es imposible? Adidas Ah vale Bueno La caja de Adidas Esto Chavales Que claro Estos días han pasado muchas cosas Que no os he podido enseñar ¿Vale? Hicimos Desde Scrapball Yo ya no he hecho más directos O sea El último directo Creo que fue en Scrapball ¿No? Para Scrapball Zalando nos envió Unas Unas Unos outfits enteros Unas prendas Y estas eran Unas de las zapatillas Que me enviaron a mi Yo no voy a decir Nada de las zapatillas Decidlo vosotros mismos Y opinad sobre Kanye West A ver que me decís Yo no me las he puesto Yo no me las he puesto De momento Prefiero ir descalzo Es broma Zalando Gracias Gracias por enviarme esto No a ver ¿Sabéis cuál es el problema? Que Íbamos a ir Gorgo Íbamos a ir No bueno Fuimos Gorgo Werlip Y yo fuimos a los O sea Al podcast de Zalando ¿Vale? Que entrevistamos a A quien había Tío A A Oslo A Saiko Bueno Un montón de peña Que hicimos allí Como un speedrun Y nos dijeron Tío Elegid lo que queráis De outfits Haceos dos outfits O tres Y venís vestidos De la Zoe También Venís vestidos de Zalando De lo que queráis Y de lo que os mole ¿Vale? El Gorgo que hizo Pues pidió 75 zapatillas El cabronazo Y yo pues No tenía tiempo Porque estaba liado Con otras cosas Y creo que estaba liado Con el drop De ese fin de semana Grande prince Y me lo eligió Una chica Que trabaja en Heretics Y me hizo Como el pedido Ella El 95% De las cosas Las acertó ¿Vale? Me gustaba Casi todo Me pilló Un par de polos Muy guapos Me pilló Dos pantalones Muy guapos Aunque uno Me va muy grande Me pilló Otras zapas También muy frescas Pero Flop Aquí hubo flop Aquí flopeamos Y el 5% Son estas zapatillas Sí O sea Es lo único Que no me Lo único Que no me moló Tío Ande Vicente Muchas gracias Tengo mucha sete Chavales Enseña todas las zapas Bueno Ahí dentro Hay unos Mocasines Saltarines Neil ¿Te dejan llevar Acompañante Al reto de la liga? Sí No tienes polla De llevarme contigo Soy un enfermo Del fútbol Borja Lo tengo ya hablado Lo que puede ser Que haga Lo que puede ser Que haga Es que Bueno Voy a interactuar Bastante en IRL Con la gente Que haya por los sitios O sea Yo voy a intentar Tirar al máximo De lo que podamos Para contenido Me refiero Si encuentro a alguien Por la calle Que me cae de puta madre Y me dice Por favor Neil Entrame contigo Sé hacer volteretas Yo voy a improvisar ¿Vale? Yo voy a pedir Cualquier cosa Incluso Me han dicho Que querían En una de las ocasiones En una de las ocasiones Que fuese A tirar un penalti En medio del campo O algo así Y les he dicho Que yo no sé chutar Literalmente Tengo la pata De un palo O sea Tengo la pata De madera Y les he dicho Que prefiero Que lo haga Algún seguidor mío Entonces Si coincide Que voy a alguna De las ciudades En las que va a haber Partido este fin de semana Y vais a estar Pues a lo mejor Os elijo a uno de vosotros Y digo Palante Venga Pide camisetas del equipo Para tirarlas Regalando Sí, sí Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Qué cojones Parece que hayas organizado Tú la La de esto Tío Bueno chavales Otra cosa Que me gustaría Ver Y me gustaría Hablar Es Dejando un poco Aparte El unboxing No me he visto Esto Y no me lo voy a ver Ahora Porque esto Es largo De cojones Se ría de mí Pero Pero bueno Palabras De mi pana ¿Por dónde era Tío? Por aquí Palabras de mi pana Que me llegaron al corazón No os voy a mentiros Y me emocionó Me emocionó Escuchar al puto Willyrex Soltando Soltando amor Hacia mí Tío Hidrátate en el día Estoy jodidísimo Tengo la lengua Vídeos No te da vergüenza Hey buenas a todos Aquí Willyrex Comentando Hoy estoy aquí Para el especial 100.000 Fuiste posiblemente El primer youtuber A moverte a Andorra Que yo sepa Sí Antes que yo No se había mudado a nadie Empezó a subir un vídeo diario Decías que Te cuesta No subir un vídeo Yo no he fallado Desde 2010 Ni un día Ni un día A día de hoy Sigue Con Fortnite Iba todo tan bien Tenía un millón de views En 5, 10 horas Era una locura Te viene tu hijo Te dice Quiero hacerme una marca de ropa ¿Y tú qué le dirías? Ya Eh ¿Qué es esto? Trellas Hey muy buenas a todos Aquí Coño bro Alex comentando Hoy tenemos con nosotros En el podcast De Nude Project Mi pana Que no ha jugado Al puto Black Ops Nunca A el padre de YouTube España Bueno chavales No lo vamos a ver entero Aquí le hicieron preguntas rápidas Y esto creo que ya lo ha visto Al menos todos los que estéis viendo el directo Si me seguís en alguna red Lo habréis visto Porque lo he spameado en todos los lados Y lo subí a post de Instagram O sea Y no sé qué tal Habla con este Vete a estas historias O sea todo Y nada pues estoy bueno Estorricerrafe ¿Las criptomonedas son el futuro? Creo que Vamos a escuchar todas las preguntas Que les hacen aquí rápidas ¿Cuántas horas has jugado de máximo Seguidas a un videojuego? No muchas eh Diría que 15 6 Bueno hay gente que se hace 30 seguidas ¿Las criptomonedas son el futuro? Creo que O sea Blockchain como tal Si las criptomonedas como tal No me acabaría de mojar Cuál va a estar Digamos que dentro de 10 años o 20 ¿Cuánto has ganado o perdido En total con tus inversiones en cripto? En cripto No me ha ido mal la verdad eh Me ha ido más bien que mal ¿El mes Qué más has ganado gracias a YouTube? Eh no sé 300k Igual 300.000 euros en un mes Gracias a YouTube sí ¿Le ganarías a TheGrefg en una pelea en la velada? Creo que soy un poco más alto igual Me lo han ofrecido Me lo han ofrecido Pero diría que Que está muy loco Yo creo que me ganaría él eh Me han hecho un podcast estos días también Fui a Granada tío No os lo he contado Me fui a Granada Donde subí la foto esa de Walter White O las fotos de la De la casa esa En medio del desierto Me han hecho un podcast Alex Hawkers and Company ¿Vale? Todo su grupo Ahí en medio del desierto Bastante guapo Unas vistas interesantes Y Granada chavales Es increíble Granada tío Sobre todo la peña que hay en Granada Y como Como es la gente No sé O sea Top partes de España Podría decir No me pondría 100% Digamos que en mi cabeza O sea Por mi vida No puedo ponerme 100% Pero Grefg estaba muy loco Y se pondría al 300% Dormiría en el ring ¿Quién es el creador de contenido Con más talento que conoces? Diría que Neil Ojeda Uh Qué bueno Ultra creativo Y ultra constante Es una leyenda El puto Neil Una leyenda He muerto ya ¿Sabes? Estoy Estoy ya Estoy ya Morí Tío Baja la camp Que no se le ve Una ley Estoy empezando los streams ¿Qué me recomiendas? Dale caña a Lucas Un año y medio Sin parar Eh Bueno tío No sé Lo subí Lo subí incluso a post Porque No sé Como no me lo esperaba Me etiquetó a alguien en Twitter Y me lo puso Y lo vi de ahí ¿Sabes? Me puso como una carita Como Arroba ni Lojeda ¿Sabes? Que acababa de Se acababa de subir el podcast No sé cómo lo dio tiempo De esto tío Pero 100 minutos Este domingo Este domingo Con ¿Con quién será este domingo? Chica Y no es Y no es Sikora Lía y no es Sikora No es con Lía Sikora Ni con Andrea ¿Vale? Van a ser próximamente Con una de las dos Pero no Ni es Marta Díaz tampoco Ni Masi Ni Mia Khalifa Ni Ni No sé ¿Quién sería mejor youtuber? ¿Alex o Bruno? Aquí pillo Beef Yo diría que Bruno Además tiene experiencia Ha hecho Es verdad que Vengo de mucho Raymobil Challenge Y tío Donde lo derrota Pues Willy Tío Un puto placer Yo honestamente No me lo he escuchado entero La verdad Es que he perdido He dejado de ver mucho contenido Estos días que no he hecho Directo en realidad O sea Me he dado cuenta que Las veces que me veía Cosas largas Y como que me las Disfrutaba Disfrutaba Me las veía como Tranqui Chilling Sin ningún tipo de De presión Es en directo Muchas veces Tío Ander Rufino ¿Nil qué carrera universitaria No te importaría estudiar? Cine Pues nada No lo habéis visto ¿No? Chavales Más cosas Más cosas que tengo Más cosas que tengo Apuntada Apuntadas Perdón Bueno Apuntadas ¿Seguimos con los unboxings o qué? Hasta que Hasta que me muera Si no A ver Este me gusta Este me gusta Regalito Regalito Que parece que no lleve Nada Tío Pájaro loco Peruquero Simplemente Aitana Se llama Aitana ¿Qué me has hecho? Un regalo vacío Aitana ¿Estás viendo el directo? Una caja Sin nada Cómo mola abrir Regalos en realidad Tío Va a llegar más Que va a estar En la habitación Como un ¿Qué será? Será Por cierto Para el 1 de mayo Para el 1 de mayo Abrir primero Para Neil Ojeda De una suscriptora A ver A ver Para el 1 de mayo Voy a cambiar cosas del setup También ¿Vale? No he querido No he querido hacer nada Porque como son Esto es directo extra Estoy aquí Neil A ver ¿Se puede leer esto en directo? Supongo que sí ¿No? Hola Neil Me llamo Aitana Te he comprado esta tontería Para que no te mojes el flequillo Al hacerte la skin Qué rutina Que la disfrutes Aprovecho para decirte Que llevo semanas pensando En por qué me importas tanto Aunque no te conozca Y es porque siempre que he tenido un mal día He visto tus vídeos directos Cuando te ríes Y mi vida se hace un poco mejor Gracias por todo lo que haces Te lo mereces todo Posdata Viva Milkshakes Estamos muy orgullosos de ti Posdata 2 Me veo en la obligación de decirte Que tengo 20 años Porque me he dado cuenta De que parezco Una fangel de 15 Te voy a felicitar Primero de todo Por la letra que tienes Tienes muy buena letra He dicho su nombre sin querer Y parece que lo quería mantener En privado Porque ha dicho De una seguidora A ver Ah o sea que me has comprado Esto Vale Pero tú sabes que esto Aparte de De skin care routine Esto lo voy a Esto va a ser Parte de mi día a día Ya Aunque no me haga skin care routine Esto es lo que voy a utilizar Es así Si no Que locura Bueno Pues nada Aitana No se realmente Que es esto Pero me gusta Ja 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 Que gracioso Neil se ha puesto una cosa En la cabeza Ja 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 En mayúsculas Póntelo por detrás Y tiras pa'lante ¿Cómo? Seguimos Seguimos Vale Esto es Paquetito Eh Tiene pinta Tiene pinta De spam Eh Buf Si abro esto Saldrán muchas cosas Eh Con mi papacito Social club Call me papacito Social club Algarín Summer vibes Hola Neil Eh Me gusta Carta Carta Hostia Que me va a meter Otra promo No Los que me la van a meter Es a mi Chavales Ya sabéis que soy yo El A ver Carta Hola Neil Te iba a escribir La típica carta de marca Agradeciéndote Por todos los productos Por coger los productos Etcétera Pero paso Me llamo Manuel Tal cual eh Manuel Soy de Fuengirola Me llamo Manuel Soy de Fuengirola Tengo 26 años ¿26? O 28 28 años Llevo esta marca Solo sin socios Eso si Me echaron una mano Con un tema De algunos diseños De la animación De la página web Pues como Pues Esto como presentación Yo y un colega Te vemos bastante Por Twitch Y pillé tu dirección Para enviarte Estas prendas Espero que te guste La calidad Y los diseños Estaría dispuesto A enviarte Alguna prenda más De la siguiente colección O hacer un diseño Exclusivo para ti Espero que la lleves Puesta algún día A ver Vamos a ver Aunque viene veranito Ahora eh cabrón Bueno También os digo que Llevo sin ir Al apartado de correos Una barbaridad de tiempo Y De hecho Me llamaron los de correos Que no podían recibir Más paquetes O sea porque al final Un apartado de correos Ok Está pensado para que Te recibas cartas Algún que otro paquete Lo que deben recibir O sea me han capao No Hay gente que intenta enviar Y me tienen que llamar a mi Y decir Oye Te rechazamos el pedido Porque no No nos caben más cosas Porque no lo iba a buscar Tío Yo lo dejo ahí Hasta que el día Al día que me apetece Hacer stream ¿Sabes? O sea de De unboxing Algarin Summer Vibes Ah que es la parte De delante esta Loco Parece que sea Literalmente yo El que Lo que llevo en la cabeza El que llevo en la cabeza Neil Me suscribís con una tarjeta Que robé Muy bien Ander Muy bien Tío Así me gusta chavales Da igual Lo importante es suscribirse No importa el cómo Eh Ojo eh Ojo piojo eh Algarin Muy bien eh Very good ¿Sabes a quién le molaría Esta Esta Sudaderilla? A A Werly Tío Con mi papasito Social Club Algarin Y Y otra cosa Luego chavales Muchas gracias eh Manue Si has puesto Si no se Si no estás Mira al puto Renzo No me lo puedo creer Me encanta Les rey Datas Eh Renzo ¿Qué haces aquí cabrón? ¿Qué haces con tu día a día? Neil Haz una casa Con las cajas Que se sobran De los unboxing Ya No me da para hacer Dos casas Tío Eh Pasó una cosa Eh Hace dos días Y es que Los de mi agencia Me Avisaron De que tenía mal puesto El contacto O sea El correo de contacto De Twitch ¿Vale? No sé si habéis visto Mis diseños que hay En la parte de abajo De Twitch Que pone pues Instagram Twitter Eh Correo Suscríbete Correo de contacto Algo así El correo de contacto Lleva mal Seis meses O dos Desde que Desde que cambié los diseños O sea Mal Todo este tiempo Y no me quiero imaginar Cuántos correos Han enviado a una dirección Que no existe O sea La cantidad de Gente Con O sea Que querrá contactar por algo Marcas Eh Menos 150.000 euros Sí No no O sea No quiero ni imaginármelo O sea El otro día pensé Tío Pero ¿Cómo ¿Cómo contactan las marcas? O sea Que No sé Tengo mucha suerte O sea Imagínate Imagínate Lo pesado que soy Haciendo Haciendo campañas Y el correo Está mal O sea Y además que no es intuitivo Encontrar el bueno Porque es con un Está ahora cambiado Está con un guión en medio Está mal puesto Tío Bueno Voy a hacer unos cuantos subs Para no ser un cabrón Eh IamSpoiler Fer20 Lucas Jangis06 Rufino Lecki90 Eh Cperezo16 Sergio Diego Vicente Prince Lurkens Jmateo Crapi77 Jesús Oscariz Eh Cinco meses Mi pana Javier MC Rode04 Muñoz Pepo El cerdo 13 Alexis Milano 8 Fer 1907 Gracias a todos Hay muchos más Hay muchos más Chavales Pero No sé Con cuántos Con cuántos hemos empezado el directo Tío Nil Pregunta cuántos puntos del canal Tiene la peña Bueno Pregúntalo tú Tío Izan 15 meses Mi pana Tío Sigo Sigo abriendo cosas Estigo abriendo cosas Porque si no Yo hasta que esto parezca No parezca un basurero No al revés Hasta que esto parezca un basurero No voy a parar Vale Aquí me quedo Voy a hacer Voy a hacer un boxing De todo lo que me dé la sensación De que no son dibujos Vale Y en mi Próximo directo En el setup Pues Abriré Haré un Abriendo los dibujos De seguidores Ok Porque creo que nos da Para un buen directito Que coño ¿Qué coño es esto? Desde Canarias Con cariño Sticky wear Sticky wear Vamos para allá ¿Comida? ¿Comida? ¿Me has enviado? Llevará esto ahí 6 semanas Tío IRL en Tenerife El papá Teide te espera No sé Con cariño Desde Canarias Sticky wear Nuestras camis Ah Que está Hay una camis aquí dentro Que currao Muy fresco Pero 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 no entiendo Tío La Claro La marca No es O sea Las cajas No son de las camisetas Es como que no encaja Bueno Eso tiene que estar bueno Me como esto Chavales O estará podrido ¿Cómo puedo saber Si esto Caduca Tiene pinta de Pues me lo puedo comer Si no Que está deshecho Tío Del calor Esto tiene que saber A los huesitos A mi los huesitos Me encantan Bueno pues nada A intoxicarme Huesitos Pero por dentro Con coco No parece Ambrosilla Con relleno Cubierta de chocolate Con leche No es coco Es coca Está bueno Me muero Me caigo para Neal que te has pillado De PC Componentes 6 PCs por piezas Imagina Imagina Esto es típico Las tirvas estas O que Te va a doler La cabeza Ya Ya me duele Vale 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 Awareness Y awareness Sticky All right Esta me la quedo Esta se queda En mi armario Yo ya no compro ropa Chavales Simplemente Me espero El día de unboxings Y tranquilísimo Las tirvas Las dan En los aviones De Canarias Tío No lo sabía A ver More Vale Este Os puedo decir Que es el que más pesa O sea Este pesa Una barbaridad A ver Que será Que será Que será ¿Qué es esto, tío? Una cosa Yo no quiero ponerme ahora a Voy a ir a por un cuchillo Droga Pesa muchísimo esto, ¿eh? Pesa muchísimo Tijeras Voy a por tijeras, tío Vamos, Grefg Sí No puedo, ¿eh? No voy a poder, chavales Tijeras mejor No, porque no pasan, ¿sabes? O sea, no... ¿Vale? Lo tengo, ¿eh? ¿Qué habrá dentro, tío? O sea, que... No tengo scooter Ya le he pillado el truquillo No, una piedra Una... Pues nada, tío Pues ya estaría, ¿eh? Pues ya estaría Un azulejo, sí, obvio, obvio Una doguín Estos de Barcelona, tío Están pinzaos Hola, Neil Me llamo Tomeu Y como podrás comprender Soy un gran fan tuyo Te quería agradecer Todas las sonrisas que me sacas Con un pequeño detalle Estoy trabajando en la empresa familiar Que abrió mi abuelo Ahora lleva mi padre Y en un futuro será mía Así que he aprovechado el bug Y te he hecho unas baldosas Esto 200% artesanal Hecho con pasión y amor Si te interesa saber Cómo las hemos fabricado Te enviaremos un vídeo por Insta Y por si lo... Y por si lo que fuera Necesitas unas baldosas personalizadas Y ya sabes Que es que lo he pintado por encima O sea, está como... Crafteado bien, ¿sabes? Que de mierda tengo en la habitación Me da... Me da cuánto... En 15 minutos tiene que llegar más Y supongo, vamos Fijaos, fijaos que no es... Que no es como pintura por encima Y ya, ¿sabes? Como que forma parte De la baldosa en sí, tío Qué guapo Qué guapo Pues nada, cada día Cosas más raras Tomeu Muchas gracias, tío Tío, me he dado cuenta Estos días que me estáis etiquetando Cuando os lleguen los ambientadores Etiquetadme, chavales Etiquetáis a Milfakes Y lo vemos Que la gente que ha comprado Es mayor de cojones, ¿eh? Sois unos putos viejos, tío O sea, yo pensaba Que la edad sería de... No sé, tío De igual 16 o así O sea, al menos la gente Que resube las historias Que ha coincidido, tío Eh, un respeto Yo explico, tío Bueno Seguimos Debería hacer un poco de... Recoger todo y... A ver Nelux ¿Qué coño? ¿Qué coño es Nelux? Cuando abro algo Y lo comento por encima Ya me estoy imaginando El TikTok que va a hacer la marca Porque no falla, tío No falla O sea, cualquier cosa que abro Ya está Patito Cuts Una semana A ver No hay nada ¿Se han equivocado? No hay nada, tío O sea Leak de bar Es el próximo drop Es el próximo drop Eh, es que no pone nada, tío O sea, aquí no pone nada O sea, han hecho aquí el... El... Nelux Neon.com Bueno, muchas gracias Lenux Lenux Como Linux Pero Lenux A ver, más More, 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 more More, 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 more Nada, la carta Esto es ropa Esto es ropa Lagarde que abrió Harry Potter Para ir a su... Para ir a Hogwarts Buenas, Nel Sabemos que no sabes leer Pero te escribimos por buena gente Somos Cento y Pelu Y sí, como has podido ver Esto es más ropa Desde Mirage Studio Siempre me he intentado dar La máxima calidad posible A un precio asequible Chúpamela, chúpamela Esperamos que te guste Nuestra sudadera Y si no, pues Te jodes Y te vas a hacer IRL Por Fuente Ovejuna También para recompensarte Por haber leído hasta aquí Te dejamos un 10% Con el descuento En nuestra web Que hijos de puta, tío Veo a Nilio Anilio Anilio Bueno, chavales Ya os habéis ganado el... A ver A ver la mierda De marca esta Están tensos ahora Están en casa Tensos Pensando A ver que... A ver cuál será El veredicto final A ver el veredicto final Vale Vale, normal Nothing is what it seems Not mal, eh Not mal Un basurero En mi casa Tengo Bad look Simplemente Mira el estudio Bueno Veo anilio ¿No era? ¿Cómo yo veo? Ah, no Veo anilio Pues bueno Chavales Ahí está Si alguien le quiere meter Lo saldrán a un euro Eh... Bad look Tiene pinta de tener buen fin Pues sí Lo verdad Veo Veo a Emilio Va, sigo abriendo Sigo abriendo ¡Oh, oh, 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 oh ¿No hay carta o no? Hay carta de mi pana Voy a ir guardando todos Porque ya creo que llegamos A... Momento Momento dibujos Tío Dibuj moment A ver Saludos Vaya autistón, eh Así enviaría yo una carta Saludos Hola a Emil Mi sueño es ir a Madrid Y ganar este concurso Y ya está Ya está Muchas gracias, bro Muchas gracias por ese dibujo No me sé tu nombre, pero... Pero te lo agradezco, tío Eh... Esto es... Anda, Ismael por el Prime Voy a abrir más Va, espita, espita Que no pare la fiesta Don't stop the party ¡Bro! 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 Fresco, eh Disfrútalo, Neil Espero que te guste Ilustración y compromiso Oye Thank you very much, eh Thank you very much Qué guapo, tío Qué guapo No es a mano este No es a mano Único... Único putadón Guau Quiero abrir todos, tío Quiero abrir todos Voy a abrir todos Chavales Esto deben ser dibujos Esto deben ser dibujos Speedrun de abrir, va Quiero que me dé tiempo Antes de que Que venga más Y nos pongamos ya A hacer el... El... El loco Bueno, bueno, bueno Hostia Aquí hay cositas, eh Mi pana Aquí hay cositas, eh No leer en voz... No leer en voz alta en directo Vale, te respeto Ok Lo guardo Este lo guardo aquí para leer Y yo... Os jodéis, chat Os jodéis Intimidad 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 Qué locura ¡Oh! Warning Military 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 Installation Flipo, eh Este sí que es a mano, eh 15 años, eh 15 años Messi 7 Brutal Tengo tu carta aquí para leer ¿Vale? Ojo, eh Me dice Te sigo desde la época De las piscineros Con 15 años Ahora O sea Tendría 10 años Ahí en su época Yo flipo, tío Oye Es increíble esto, eh Es increíble Es un... Es un dibujo de la polla La verdad No sé si te... Te... Mola mucho dibujar Si lo haces for fun Pero... Si es tu pasión El multiverso de Nil Nil armario Nil leyenda Bien, Upe Bien, muy bien Ya estaba... Hoy estás muy guapo, Nil Estaba preocupado, eh, tío Estaba preocupado Suscríbete al canal de Nil Ojeda Bueno Multiverso de Nil ¿Hay algo? ¿Hay cartita o no? Mi pana Muchas gracias por enviarme esto, eh No veo tu nombre en ningún lado Pero... He recibido el multiverso de Nil Te agradezco... Te agradezco el dibujo, tío Te agradezco mucho el dibujo Más, 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 más Quiero más Dopamina, dopamina Abrir lo primero Abrir lo primero, tío A ver Uh Uuuh Pero qué guapo, eh Viva Móstoles Y el Atleti Tú y yo A ver Hola Nil Aquí te dejo mi dibujo Para tu concurso Como ves Hay dos versiones La primera La que hice al colorear Y me moló Así que te hice otra versión Cambiada sin color Tú escoges la que más te mola He visto dibujos muy profesionales Que te han hecho para el concurso Y aunque el mío no sea el más Aunque el mío sea más humilde Ninguna tiene mi estilo de dibujo Aunque bueno Bueno, me ha tardado tres tardes Y unas cuantas clases de latín Para hacer los dos Tengo mucho hype Voy a verlo ya Voy a verlo ya Hay dos, eh Tenemos dos Brody Está guapo, eh Mira el alien Mira el fucking alien Ahí el alien El Cines callao Milfshakes Con la camiseta Trasher Aquí El selfie ese Que me hice feo Love Milks Aquí Esto no sé qué es La verdad No lo pillo ¿Qué es este? Es la abuela del drop Uno De Milfshakes Qué locura, tío Qué locura La piraña Eh Muchas referencias, eh Muchas referencias Y yo, Juan La alarma de suscripciones Buf Muy duro, eh Y aquí ha hecho uno Nuevo Sin pintar Pues mira Te voy a decir Que me gusta más El sin pintar, eh No por nada, tío Pero He añadido cosas Aquí, mira He añadido el Aquí he añadido el Eh ¿Dónde está, tío? Coño, no lo veo Esta es rey Aquí Había visto El alien, tío De El alien ¿Qué digo, tío? El genio Mira, Airwish ¿Estaba en el otro? ¿Airwish? No estaba, ¿no? O sí Vale, no sé, tío Muy, muy good, eh Muy good Muy good, bro Gracias A ver Susana Susana Vaya cartilla de Susana Vaya cartita de Susana Susana ¿Qué? ¿Te has declarado a mí o qué? Joder Lee la carta en directo Hasta que en la carta Ponga leer en silencio Hola, Nil Te escribo desde mi instituto En séptima Te quería agradecer Todos los momentos Que grabas de las cámaras Y los subes a una red social Donde está expuesto Como para gente como yo Te sigo desde el vídeo De Hamza Zayi Donde rapeabas Y había más youtubers Por ejemplo Ninchiboy, Paul, etc Muchas leyendas Que quedaron en el olvido Menos tú Yo pensé que Un TCA Hace un año Bastante fuerte En el... A ver, a ver, a ver He hecho un salto Es que está así Se va para arriba A ver, a ver, a ver Eh... Yo pasé por un TCA Hace un año Bastante fuerte Que estuve ingresada Porque estaba Súper débil Y lo único que pude salvar Aparte del psicólogo Fueron los vídeos Y los streams tuyos Donde me sacabas una sonrisa Cuando comía en el hospital Y cuando me saludabas Poco a poco Ahora estoy mejor Siempre Un trastorno Te dejas de cuelas Y más cuando es alimenticio Ahora estoy yendo al instituto Ya que falté muchísimo Por mi salud mental Y cuando salgo de Insti Para ir a mi casa Espero a las 3 Y como con tus streams Este año pasaré bachillerato Porque Eh... Repetí primero de la ESO Y me gustaría hacer algo De fotografía y edición Eh... Ahora me gustaría Que leyeses Pero no en voz alta Pero en stream Para ver tu reacción A ver Gracias por ver tu reacción No... O sea Hay un plot twist No os podéis creer El plot twist que hay O sea No... No os podéis imaginar El plot twist que hay Como era tu nombre Tío Mira Voy a hacerle caso Voy a hacerte así Vale Eh... Nunca sabréis a lo que Susana Susana Pero Susana Eh... Gracias por el apoyo Entiéndeme Vale Susana Entiéndeme Y voy a respetar Que me hayas pedido Que no lo explique Ni lo enseñe Vale Susana Esto queda entre nosotros Susana Está por aquí Por el chat Susana Alguien que se llame Susana Está escribiendo A ver David López A ver si puedo abrir Eh... El paquete De David López Yo... A ver Dibujillo Bro Hostia Que guapo Oye Flipas ¿Eh? Dancy Ah no Dowsy Dowsy Es su firma artística Tienes un estilo De la polla Está guapísimo ¿Eh? Dowsy Sigue Sigue dibujando Porque O sea Voy rápido en quitarlo Lo siento Pero Para que me dé tiempo A poder hacer todo Cinco y media Cinco y media Media hora de stream Nos queda ¿Dónde está? ¿Dónde está Masi? No lo sé Hola Neil ¿Qué tal? Me llamo Tax Y te envío este dibujo Junto a No soy Diego Está hecho con todo el amor posible Y aunque Creemos que no va a ganar Nos va a hacer ilusión Inviártelo Un abrazo Tax Y no soy Diego Mis panas Simplemente mis panas Es increíble Es la polla Detallitos La polla Muy top ¿Eh? Chavales ¿Cuántos llevaremos? ¿Cuántos llevaremos? Y me han enviado una piruleta Los panayas Pues nada Empieza el show ¿No? Perdón Hola, hola, hola Hola, hola, hola Bueno Como empieza así Es verano ya ¿No? Es verano Se empieza a calentar la cámara Aquí Oh, damn Damn Stickers de Spiderman Tío Son como antiguos ¿No? ¿O no? También te Hostia Vaya got Vaya got También te dejo unas pegatinas Para tu micrófono Qué locura A ver Buenas, Neil Me llamo Daco Te he hecho este cuadro Inspirándome en cosas Que creo que te identificas Espero que te guste Te lo echo con todo el cariño Un saludo para ti Y para el chat entero Chat, saludad No seáis Solo quería decirle Que por favor Le mandes muchos besos A Soli De mi parte Soli Muchos besos para ti De parte de 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 Chat, tío Que os saludan Y no decís nada, tío No entiendo Qué es esto No sé No sé qué es esto Y no sé Quién me está escribiendo El pito Me ha mencionado Una historia ¿Qué le pasa a Vito? Pero no hay explicación De por qué me has enviado esto No puedo entender esto Chavales No puedo entender esto Hola, hola, hola El volumen ¿Qué le pasa al volumen? Mute de qué Mute de qué Está bien A ver Todo correcto Está como antes, chavales Tío, esto es una locura, eh Lo voy a poner por ¡Oh! ¡Ojo! Qué guapo No había entendido Muy buena referencia, eh Este cuadro se va a quedar por ahí Por ahí puesto en En la En las estanterías, tío Bueno Esto que me has enviado Compañero No sé qué es, tío La verdad Gracias por enviármelo Pero es que no No entiendo el flow La verdad O sea, no entiendo el flow No entiendo esto Pero bueno A la vez igualmente Vamos con uno Bastante grande Y duro Como mi pirula Huele a tabaco, tío ¿Eres fumón? ¿Eres fumón? ¿O estoy yo loco, tío? Es de Oslog esto, eh Hola, Nil Soy Germán Veo muchos Toastreams Uh Es el plaf, tío Es el plaf Simplemente, eh Es el plaf, tío Neos Graffiti Vandals Neos Dan de Neos ¿Hay alguna carta de Neos? ¿Me ha puesto algo? No me ha puesto nada El panita Neos, ¿no? Muchas gracias, Neos Vale Esto va a ser Esto va a ser top, eh No sé por qué Me da la sensación De que esto va a ser una Nil Cuando te saludé en Scrap Olías un poco a cigarrete Sí, soy Soy, de hecho Yo soy un cigarro Bueno, bueno Ah Este es del pana Que se le viralizó el TikTok, tío Qué barbaridad hizo mi colegón, eh Espero que te guste, crack Disfrútalo tanto como yo haciéndolo Un abrazo No sé si habéis visto este TikTok, chavales Que no sé cuántas visitas pilló Pero creo que tenía como No sé 700.000 likes O sea, una pedazo de barbaridad Vais a alucinar con este dibujo O sea, vais a alucinar con este dibujo No quiero No quiero cargármelo Ni un mínimo Esto está hecho Claro Es que si no gana esto No sé Aparte de que voy a tener una Madre de Dios No me lo puedo creer Parece que esté hecho a ordenador, tío Parece que esté hecho a ordenador Mira Chavales, voy a daros zoom en la cámara y todo Para que podáis apreciar bien Esto es lápiz Esto es lápiz Y boli O sea, lápices de colores Mark Pues nada El ganador Ya lo tenemos El ganador A ver, también os digo que si no ganaba este pana No sé No sé Primero que se me tiraría encima una horda de fanáticos del pincel Y segundo que sería de las cosas más injustas que he hecho en mi vida Mira que me follé mi hermana A ver Siguiente Ande, Mark Tío, lo que pasa me jode Porque Es como Tengo que encuadrar Tengo que ponerlo en un cuadro Debería ponerlo en un cuadro Como de vidrio o algo así, ¿sabes? Pero O sea, como Bien protegido, tío No sé Joder Mi pana que ha puesto el dibujo en una caja fuerte Casi Destinatario Pero si estaba cerrado, tío A ver Este va a sorprender Efectivamente Efectivamente Muy bien protegido además All right Ranita a Gustavo A Oscar No acabo de entender Es como que Se fusiona Ah Qué locura Vale Es el Es eso Es eso ¿Sabes? Es el Stay busy Flipas Oye, muy top, eh Muy top este, eh ¿Cómo ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama? Tío, mirad mi habitación, chavales O sea, mirad mi habitación ¿Qué tengo que hacer con esto, tío? Messi cuando llega No lo sé Creo que ha muerto por el camino, Messi No sé A las seis tendríamos que empezar En principio Yo tengo que poner un croma Aquí Y Y no sé Yo he ido a comprar café para Messi Si Messi no se presenta Le voy a Le voy a meter una paliza ¿Pegamos alguna pegatina de estas? Tío ¿Pegamos alguna pegatina de Spiderman? Es que mucho Spiderman Spiderman ya, eh Me las guardo Las Las Tranquilo Que ahora Va Melero a limpiar Ni lojera Me gusta, eh Me gusta este Ni lojera Apartado de correos 25.006 Tío, lo de que me enviéis vuestros TFGs ¿Qué es, tío? Me llamo Sara Pero Twitch en tu chat Soy SaraMG93 Está más seguido Madre mía Vaya habitación Adiós Padre mía Madre mía Irm Uni ¿Qué es? Adiós Bueno, chavales Es lo que hay, tío Es lo que hay Masi, lo siento ¿Qué le voy a hacer? Si es que no... Esta es la vida gitana que llevo, tío A ver, espera que Sara se ha quedado a medias Sara se ha quedado a medias A ver Sara Igual te suena mi nombre O probablemente del día de autismo FM Salvando el tren del hype en el último segundo Es verdad Al lío, tengo 29 años Acabo de quedarme en paro después de casi 5 años Trabajando en la misma empresa Así que como comprenderás Ahora tengo que llenar mi tiempo Esto va a ser un... ¿Me han enviado un currículum? Todavía no he llegado al punto de ir al parque A dar de comer a las palomas Pero no lo descarto Una de las cosas que más me ha entretenido últimamente Es la impresión y el diseño 3D Estoy aprendiendo y soy súper noob Pero imprimiendo cositas me voy defendiendo cada vez mejor La verdad es que eres uno de los pocos creadores que sigo Y admiro mucho tu curro Me gusta tu espontaneidad y creatividad Aunque probablemente no formo parte de tu público Más mayoritario Disfruto mucho de tu contenido Por cierto, descansa Que cualquier día pasa... Vas a empezar Puedes pasar más Estoy leyendo un currículum que me han enviado Estoy abriendo paquetes de seguidores Que bien, ¿no? Ya, pero parece... Parece hoy... Hola, chicos Hola, Messi Hoy te llaman Messi ¿Te llaman Messi normalmente o no? Muchas veces me llaman Messi Pero porque se equivocan Esta gente no sé si está equivocando Se está riendo de mí, ¿eh? Toma, aquí comproba esto Muchísimas gracias Un café que me acorde ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias Toma, toma Vale Pero esto, ¿pero esto qué es? Hermano, ¿esto qué es? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, vale, espérate ¿Silla? Sí Ah, vale ¿Ya? Wow, pero ¿cuántas paquetes tienes? No, había muchos Llevo dos horas y... Mira qué dibujo han hecho, tío Qué pedazo de barbaridad A mano, ¿eh? A mano No Con pincel y... Y... No, te lo juro, de verdad Te lo juro, que mira, que son todos No puede ser, esto no puede estar a mano Todo esto, mira Todo esto son de... ¿Esto está a mano hecho? No me lo puedo creer ¡Oh! Pero, tío, esto no puede... Pero, ¿esto qué pero qué coño es esto? Es surrealista, que es surrealista Esto no puede estar hecho a mano, pero esto parece un Photoshop Ya lo sé No me lo puedo creer Ay, qué guay Con el premio Ídolo Lo subió esto a TikTok Sí, sí Eh, vaya artistazo, ¿eh? Qué barbaridad ¿Dónde tienes el premio Ídolo? Eh... Pues no lo sé Ahí está, ahí está Es que en el premio Ídolo Ah, voy a... ¿Quieres café? Porque como digas que no... Sí, quiero café, quiero café Pero a ver, tampoco... No me podía comprar una máquina No pasa nada, yo te perdono ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? ¿Eduardo? No, se me ha olvidado ¿Cómo se llamaba? Oscar, Oscar Sabía que tenía nombre de humano Oscar No sale, ¿no? Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué quieres? Eh... ¿Qué pone mil? ¿Tiene azúcar? Lo he tapado porque si no, de verdad parecía que era un sponsor de los dos como... El mejor café instantáneo ¿Qué rico? Pues espero que tenga azúcar Si no, espero que tengas azúcar en casa Ah, no, claro que yo Hombre, no va a llevar... No sé No va a no llevar azúcar Algo de llevar de... Bueno, puede que no Depende de lo que haya pasado A ver, esto es Sara Que me ha enviado Esta caja Con no sé qué dentro Y me está explicando Que tiene 29 años Acaba de dejar el trabajo Después de 5 años Y que... No sé Eh... Aprovechando esta afición que tengo Dime ¿Qué estás haciendo? O sea Quiero que me expliques ¿Qué coño es esto? Abrir regalos de seguidores, claro Pero tú les das tu dirección Sí ¿La gente sabe dónde vives? No, tengo un apartado de correos ¿Y te lo mandan a...? Al apartado de correos ¿Y tú vas allí a recoger los paquetes? ¿Qué es? La gente trae los paquetes 28.080 Madrid 25.006 Apartado de correos Ni Lojeda Muy bien ¿Y te mandan regalitos? Me mandan todo lo que hay Que fantasía Hay pelitos donde vas a meter tantas cosas ¿Y tú? A ver, estas son las cajas Lo que me quedo está aquí Hay una Kami Muchos dibujos ¡Qué guay, tío! ¡Qué chulo! Está muy guay A ver Joder Ah, vale Que me está Esto me está explicando lo que hay Cuidado porque esto Hay aquí Hay como dos dedos de altura Que no deberían estar No, no Esto va a ser una desgracia A ver, aguántalo, aguántalo Quiero que lo sepas Esto no va a salir bien ¿Qué es esto? Esto es para desmaquillarte Me lo ha enviado una chica Para hacerme el skin care Para que no... Me parece súper guay La verdad Ah, pero va así Como... Pensaba que... Yo pensaba que era como una diadema Bueno, pero lo puedes poner así también ¿Ah, sí? Bueno, en realidad Si te quieres hacer el skin care por el cuello Lo suyo sería que no A ver Aquí me explica lo que hay dentro de la caja ¿Cuántas cositas? ¿Lo abro? ¿Es verdad? Sí, claro, hombre No quiero yo... A ver Puntos... Puntos pequeños Uno Llavero impreso en rojo Y posteriormente pintado Y detallado a mano Y barnizado Joder ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? Se calienta la cámara del calor Que hace aquí En esta habitación Ya voy y chat Un momento ¿Eso qué? ¿El qué? Esto es Willyrex Oh, por favor, de verdad ¿Qué locura es esto? Yo es que flipo... Vale, espérate ¿Qué has mirado? He mirado el... El carpintero loco ¿El carpintero loco se llamaba? El pájaro... El pájaro carpintero El carpintero loco A ver, yo... He imaginado un señor mayor En plan... Dándole... De repente No sé si se dice así Era mi calatina o algo Pero a mí me ha salido A mano No puede estar hecho a mano, tío De verdad ¿Qué me estás contando? Flipo, eh Flipo ¿Pero la gente? ¿Pero esto cómo se hace a mano? Esto... Yo no entiendo nada Impreso en rojo Posteriormente pintado Y detallado a mano Con barnizado Podrías usarlo perfectamente Sin que se desgaste pronto ¿Y esto? Esto... Por inil A ver Pero... Baja o no baja No sé, baja, ¿no? Pero, pero... Esperate un momento ¿Qué es? Ah, tarjetero Impreso en rojo Está personalizado En uno de los laterales Con tu nombre Capacidad para 5 o 6 tarjetas Dependiendo del grosor Los topes de abajo Están puestos Para que no se salgan Las tarjetas ¿Qué guapo, tío? ¿Qué guapo, tío? ¿Pero por qué? ¿Qué fantasía, no? Ah, que tiene topes Sí, tiene topes Qué fuerte, tío Pero la gente es muy artista Yo flipo Oye, nos quedan... Bueno... No, nos quedan nada Poco, poco Es que me quedan muchos Spaguetes aún Pues nada, pero tío Llevo ratillo ya Es que llevaba tiempo sin abrir y... También tengo que darle una pizza Ya A saber qué hay dentro No sé, quiero ni... Ni imaginármelo Pues a lo mejor hay una pizza A ver Puede que haya una pizza, eh ¿Una pizza? Una pizza Una pizza Bueno, esto lo voy a poner Mira, ya está Lo arrugamos así Sí, bien, bien Cualquier cosa puede ser Un montón de escarabajos Pero qué guay ¿No te sientes como si fuera tu cumple? Sí, claro, todos los días Todos los días Qué locura No entiendo qué es eso No sabes lo que es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son dos zapatitos? ¿Sí? ¡Ay, no! No, aquí lo que... Qué susto me has pegado, tío Pensaba que te había tocado algo Y te habías asustado, tío Ya está ¿Por qué te tienes... Sigues teniendo las cucarachas En el armario? Quedan pocas Estoy muy asustada Pensaba que era el zapatito Para el larván aguchado Pero no ¿Y cuál es la finalidad? No sé Bailar, supongo No lo sé, no lo sé No habrá finalidad Está guapísimo, simplemente Pero... ¿No tendrá alguna finalidad? No ¿Seguro? A ver, eh... Bultos grandes Ah, no Desde la parte inferior Es para hacer batallas de bailes de dedos Con mucho flow Impreso directamente en rojo Veo clip de laña Y ahora ya... Quedan ya dos Bultos grandes La verdad es que hay que tener demasiado Uf, manejo, ¿no? Para hacer que baile en estos pisecitos Con flow Toma, one for you And one for me Y con eso terminamos Y ya seguirá todo ya Muy bien Wow, wow ¿Qué es eso? Locura, ¿eh? Pero, pero, tío, Nila Parece mi cumple, tío Es que sí Es que no sé Una mirada Además me ha hecho toda la edición Cuando lo he abierto Y tú como... A ver ¿Qué locura es esto, tío? No me lo creo, tío Está guapísimo Flipo, ¿eh? Pero, ¿cómo hace esta gente? No puede estar hecho a mano Es que flipo A mí me habría encantado Hacer estas cosas Yo de pequeña hacía cerámica Pero todo lo que yo he hecho Es una guía Es un guía Es precioso, ¿eh? Está muy bien hecho A ver Oye, Sara Sara, es más pincha, ¿eh? Un beso para ti ¡Oh! Pero bueno Premio Invent 2023 Anil Ojeda Por ser el creador de contenido Más facherito De toda la plataforma Muchas gracias Que guay Te lo entrego Muchísimas gracias a todos Quiero dedicárselo a... A Juan Que nos está viendo ahí De su casa Muy bien A Jesús Guarrizo ¡Uh! Buena referencia Ya no me acordaba, ¿eh? ¡Ay! ¡Hostia, me lo he cargado ya! Nunca lo he olvidado ¡No! No, hombre Que se abra... No, se coloca y se quita Que rabia no acabar de abrir las cosas, tío Tenemos que trabajar más Sí, es que... ¿Por qué no te hace Spiderman? Bueno, porque siempre tengo cosillas de Spiderman Te gusta mucho Sí ¿Eres Spiderman? Ya me obligan a que me guste Me obligan, ¿eh? Bravo por mil Qué locura Pero bueno, qué fantasía ¿Cuántas cosas? Sara, un beso Un besazo, Sara En la boca, Sara Aunque a lo mejor no sabes ni quién soy Pero te mando un beso súper fuerte Claro, Sara Bueno, no lo sé Vale, esto... El premio a... No sé A ver, vamos a... Crear otro contenido más fácil Vamos a... Lo voy a poner aquí, mira Aquí, aquí Qué genial Tiri, tiri Ay Bueno, ¿estáis listos para jugar a nuestro concurso? Amazon Music, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Wii, wii, wii, wii! Lo pasé muy bien la otra vez, tío Tiene ganas Sabéis cómo es Amazon Music Edition Responder preguntas Trentas de... Trentas Trentas preguntas Treinta preguntas Treinta preguntitas De ABC, ¿vale? En un rato En diez minutos, exactamente Yes Te toca... Me da dejar las cosas a medias Vale, a mí también Por eso he citado las cosas Que están encima de la mesa, ¿vale? Y que veo mucho Me parece bien ¿Qué pone lo que he ordenado? Esta Esto es muy buen... Ah, tenemos que poner el litroma, ¿no? Eh, espera ¿Manito? Sí, sí, sí Vale, ahora lo ponemos Neil, ¿no has visto la parte de atrás de mi dibujo del espejo? ¡Hostia! Espera, que me he dejado algo y me han quedado para... La parte de atrás de mi dibujo del espejo Mmm... ¡Qué chulo! Ah, que había... Que había... Que había... Para mí, le eres toda una inspiración Gracias por las sonrisas y los grandes momentos Sobre todo también cuando los compartes con Werly, Gorgo, Dumas y Carito Tengo 17 años y mi sueño es llegar a vivir de esto Este soy yo, Rodrigo005 Mira qué crack Darle caña a Rodrigo005 Oye, qué bonito El dibujo me encanta Es Oscar, ¿no? Me muero Muchas, muchas referencias Qué guay, qué artista ¿Te has fijado que es el... 16 añitos, el tío Que es el espejo ese que hay ahí De arriba O sea, el círculo Pues en absoluto Porque no sabía ni que estaba ahí, la verdad No, no, a mí me ha costado también Qué fuerte, ¿eh? Ah, claro, que está como deformado Es como que viene de aquí ¿Entiendes o no? Claro Sí, sí, sí Que es muy realista Darle, Rodrigo00 Qué fuerte Qué gente más, crack Qué bonito Uy, qué buen dibujo Artista todo Está muy rico, ¿eh? Me gusta mucho Muchísimas gracias Nilito, hijo Lo que me ha costado He ido 20 minutos ¿Me ha costado conseguir un café? 20 minutos antes de empezar He dicho, voy a ir volando Porque digo, si no me va a dar rabia Y no quería pedirlo a domicilio, ¿sabes? Ay, pero bueno Qué malo ¿Por qué valoras tanto Que haya ido a comprar un café? Pues porque hay una tontería A mí no me pasa nada Si no tengo un café Ya he doyó el coche Y ya di el coche Bueno Hacemos una prueba rápida De lo que tienen que hacer Sí, las preguntas que tenemos así Como de... Que no son de música Aquí las tenemos Aquí Aquí Algo un poco más grandecillo esto Sí, para ver Preguntas previas A ver, Rodas, chicos Vale Nosotros los vamos a hacer Tenemos cinco así de rápidas En ocho minutos lo podemos hacer Sí, lo podemos hacer facilísimo Y vosotros lo vais diciendo en el chat, ¿no? ¿O qué? Y sí, que digan Porque no tengo la de esto No, aquí todavía Pero... Dale, caña El primero ¿Yo? Sí O sea, de ejemplo Amiguito, esto es un ejemplo Pregunta uno ¿Qué equipo se alzó ganador en la final de la Kings League? A. Science FC de The Grave B. El Barrio de Adri Contrera C. Aniquiladores FC de Juan Guarnizo Aquí para mí Jesús Guarnizo con todo el cariño D. Portinos FC de Ibai Llanos En la primera pregunta ya sale Mi amigo Bueno, pues Responderíais en la pantalla ¿Vale? Ahora no sirve de nada que lo apunteis O para practicar si queréis esto Luego aparecerá en la pantalla Y seleccionan, ¿no? Sí Seleccionan en la pantallita Y la respuesta correcta Como... El lío que tuvimos Sí, me acuerdo Y ahora está todo lleno de cajas Pero tienes una mesa menos Ah, no La última vez tenías un pedazo de caja Aquí sí antes En mitad del cuarto Sí ¿Qué era? No lo sé yo qué era Tú sabrás lo que tú te tendrás ¿Qué había la última vez? Había una caja gigante En mitad de aquí Que parecía una mesa Otra vez la cámara Es que está... No, no es coña Que con el calor está la cámara ardiendo Es que no sé si hace calor, ¿eh? Pues lo hacemos así, chavales Imagina Se imagina así Estamos... Ah, la silla nueva Esta Ah, era la silla, es verdad ¿Y la otra dónde está? ¿A qué me hago ya? No, está ahí fuera Pero no la... Dado a tomar por culo Es verdad que esta es otra Eh, otra pregunta de prueba Rápidamente Rápidamente, vamos allá La dos ¿Cuántos días seguidos ha estado Case Nat en directo? A, 280 días B, 15 días C, 30 días O D, 5 días Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant La gente está diciendo A. Pues era la C. Pues no, 30 días, tío. ¿Quién va a estar 280 días en directo? Bueno, pues el de viviendo en la calle. Es una salvajada. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Cuánto lleva Johnny en directo? ¿Cuántos días lleva? ¿En serio, tío? Pero qué barbaridad es esa. Un récord mundial, ¿no? Uf, qué agobio que ansiedad. Vale, siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Qué palabra está considerando incorporar la RAE en el diccionario para denominar al utensilio que se usa para servir el helado en forma de bolas? Esto es muy fuerte, ¿eh? A. Bolinchini. Lo he dicho mal. Bolinchini. B. Cuchufleta. C. Funderelele. Y D. Bolinator. Esto es muy heavy. Yo no sé. Bolivia. Bolinator. Bolivia, te imaginas. ¿Tú qué crees que es, Nil? Que no lo estás viendo. No lo mire. Ah, claro. A ver, me tiene el nariz de nuevo. Bolinchini. Sí. Cuchufleta. Funderelele. Y Bolinator. Bolinini. Ojalá. Estoy diciendo la B, la C, la D. Bueno, la verdad es que nadie... Cuchufleta. Es que es muy complicado esto. La C, 100% cuchufleta. Me niego a que lo... O sea, no quiero ni que le pongan palabras. O sea, pre... Chicos, es la C, Funderelele. Joder, además. Funderelele. Lo estoy leyendo bien. A mí me gustaría muchísimo que se llamara Bolichini. Mi palabra favorita de esta es Bolichini. De hecho, yo a partir de ahora le voy a decir a ese cachable que nunca le he puesto nombre. El Bolinator tiene fuerza. Bolinator. Pero Bolichini, es que es muy bonito, Bolichini. Es como con mucho cariño, tío. Ese utensilio. Joder. Pregunta 3. ¿Qué palabra está considerada el incorpor... Ah, no. Es la de ahora. Cuatro. ¿Cuántos retuits tiene a día de hoy la imagen del Papa Francisco generada por IA? A, 3 millones. B, 4 mil. C, 30 mil. O D, 229 mil 500. Qué fotón, eh. Y nos quedan... ¿Es la del abrigo ese? Creo que sí, ¿no? La de... ¿Y quién lo hizo? ¿Un random? La inteligencia artificial. Ya, pero el tuit es de una persona random. Ah, no lo sé. No tengo ni idea. Bueno, pues tiene... Ah, B, yo... 229 mil 500. Que son unos pocos, la verdad. Hombre, eh... La verdad. Retuit es una pedazo de barbaridad. Y la última, ¿dónde se celebrarán los premios Goya 2024? A, Andorra. B, Cáceres. C, Alicante. Y D, Valladolid. ¿Dónde creéis que será? Los premios Goya del año que viene... Sevilla, no. Sevilla... ¿Sevilla era? Lo... Sí. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué era Sevilla? No me acuerdo. Sí, ¿no? ¿Sí? No es que estoy pensando en los Oscars, pero los Oscars no son... No, los grandes. ¿Qué era? ¿Qué era Sevilla? ¿Qué se hacía? No se me ha olvidado. ¿Qué era Sevilla? Eran premios latinos de algo, ¿no? O no, o no eran latinos. Eran premios muy grandes, lo que pasa es los GAMI, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la respuesta correcta era... Bueno, la respuesta correcta era... La respuesta correcta era... ¡Vaya Dolid! Muy bien. Dicho esto... Pues ya hemos terminado por aquí. Vamos a hostear. Tenemos que subir nuestras historias para que la gente que nos sigue considerando se meta aquí, se mete, ¿vale? Ya está. Que se meta aquí con nosotros, ¿eh? Posteamos el canal de Amazon y seguimos ahí, ¿vale? Ajá. No se volváis, ¿eh? Va a ser lo mismo, pero bueno, os tenéis que unir. Importante. ¿Quieres un ambientador para tu casa? Eh, por supuesto. Sí, mira, a ver si te gusta como... ¿Por qué? ¿Por qué? Pero... No, porque saqué unos ambientadores de hace nada. Esta persona, de verdad. Mira. ¡Oh! Ah, pero esto es lo que... ¿Esto es la locución? ¡Claro, coño! ¡Qué susto, Nilo! ¡Es verdad! ¿Esto es lo que yo hice en la locución? ¡Claro! ¡Qué locura! Cuidado, no vayas haciendo así, porque... Esa es la locución. Pero, ¿a qué huele? Intenta definirlo. ¡Guau! Uf, no sé decir. Es que yo para los olores soy malísima. Huele muy bien. Eso es lo primero. ¿Pero a qué? Es que yo no sabía. No tengo ni idea. Al de Barguineos. Me huele... No sé, es una mezcla como de colonias. ¿Pero huele a algo concreto? No, no, no. Pero yo siempre que... Cuando lo promocionaba, decía... Chavales, es que no sé decir a qué huele. Huele como a... No lo sé, pero huele como a fruto rojo, alguna cosa. Huele... ¿Tú crees? No lo sé, pero huele súper bien. Bueno, te daré... Esto es una fantasía, hombre. Y además, de hecho, la locución, esto me lo debes. Pues sí, la verdad. Amazon Music es que ya está. Dos minutos tenemos pancha. Vale. Que lo suban. Los... Pa' allá que vais, chavales, uníos. Hasta ahora, no pa' allá, no pa' allá, eh. Un anzen, un anzen. Un anzen. Dale los 3.000 sobrantes. Es que hice 5.000. Y como los drops son de 48 horas, se vendieron 2.052. Y estoy ahora mismo en el galaje de mi casa. ¿Pero no puedes volver a hacerlo? Es que no tiene gracia, porque la marca va así, ¿sabes? Sale 48 horas y se va, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es así. Pero, pero, Nil, no lo sé. Va a estar toda tu vida, toda tu familia, toda tu dependencia. Oliendo bien. Todo el mundo va a usar esto. Pues, bueno, pues dame unos cuantos más, si quieres. Sí, te daré 10. Joder, tío. ¿Dónde vamos? ¿A dónde voy? Sí, ya, ya. ¿A dónde voy? Al canal de Amazon Music España. Ahí. ¿Vale? Un inzen. Sí, sí. Aquí estamos ya. A ver, voy a tirarle yo de una. A ver si no la fallo, eh, que nos costó la última vez. Sí. Canal de Amazon Music España. Ya, ahora mismo. Quiz de Music. Si sabes de música, pues vente, pulsa el link, te haces unas preguntas rapidito y te ganas unos buenos premios. Buenos premios. Dale. Vente. Estupendo. Y ya casi estamos, ¿no? Me encanta. Canal de Amazon Music concurso. Tú ganas, tú ven. Ya, ya. Eso voy a decir yo. A ver. A ver. Pero, ¿qué vas a hacer? Yo creo que debería ir cerrando. ¿Nos vamos ya? Nos esperamos ahí. Hasta ahora.